Gracias, señoras y señores. Muchísimas gracias, señoras y señores. Sean ustedes muy bienvenidos a estas reuniones. Primero, consultas abiertas y luego el grupo asesor multisectorial. Vamos, pues, a empezar. En nuestras reuniones del ciclo de 2015. Pero antes quería señalarles que cuando deseen solicitar el uso de la palabra, tienen que levantar sus pancartas con el nombre de su delegación. Así podremos tomar nota de quienes desean intervenir y el presidente les dará la palabra. Si no tienen una pancarta o un cartel, simplemente levanten la mano y cuando yo los vea y los identifique, anotaré sus nombres. También tengo algo que se me ha solicitado leer. La OIT está aprobando un sistema piloto para que los delegados puedan participar a distancia en las reuniones de la OIT. Cuando un delegado desee expresarse a distancia, debe tener siempre presente que sus comentarios serán interpretados simultáneamente a seis idiomas. Por lo tanto, es importante que el orador se atenga estrictamente al procedimiento que recibió por correo electrónico. Igualmente importante es recordar lo siguiente. Aunque al delegado le pueda parecer que la calidad del sonido es adecuada, pueda no ser que la calidad sea suficiente para la interpretación. La calidad del sonido debe ser casi perfecta para fines de interpretación. Dicha calidad de sonido puede deteriorarse sin previo aviso, lo que perjudica la capacidad del intérprete para realizar un trabajo de traducción eficaz. En casos extremos y a pesar de su formación y experiencia, es posible que los intérpretes tengan que abstenerse de interpretar. Puede ocurrir que a un delegado que participe a distancia se le pida repetir lo que ha dicho o que un oficial en sala lo haga en su nombre. Muchas gracias por su cooperación y gracias de parte de los intérpretes también. También quería decirles que cuando soliciten la palabra, cuando hagan uso de la palabra, se identifiquen claramente y señalen a qué delegación están representando y señalen además si están interviniendo de manera personal o en nombre de su organización. Muchísimas gracias y sin más dilación le voy a dar la palabra al embajador Cortland, el presidente de la reunión. Muchísimas gracias. Buenos días, señoras y señores. Mi nombre es Jan Skapelich. Soy embajador de Letonia y soy el presidente del grupo asesor multisectorial. Ahora quisiera darles una muy cordial bienvenida a estas consultas abiertas. Las primeras de una serie de reuniones preparatorias para la próxima reunión del IGF que se celebrará en la ciudad de Joao Pessoa en Brasil en noviembre de 2015. Esta reunión la estamos celebrando, pues, en las instalaciones de la UIT. Y antes de pasar a aprobar el orden del día previsto, quisiera invitar al señor François Rancy, director de la oficina de radiocomunicaciones de la UIT. Que tenga bien dirigirnos unas palabras de bienvenida en nombre de la UIT. François, por favor. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente, excelencias, estimados colegas, señoras y señores. Es un grato placer para mí estar aquí con ustedes y darles la bienvenida en nombre del doctor Hamadun Touré. Les damos la bienvenida aquí a la UIT para las consultas abiertas del IGF y las reuniones del grupo asesor multisectorial. El doctor Touré les pide disculpas por no poder estar aquí presente con ustedes. Es con gran interés que escuchará el resumen de los debates que ustedes entablarán el día de hoy. Hoy es el primer día del último mes de 2014, año extremadamente ocupado y muy activo para todos nosotros. Sobre todo, las diversas reuniones y nuevas iniciativas en materia de gobernanza a Internet. Sabrán ustedes que el mes pasado se celebró también la conferencia de plenipotenciarios de la UIT. que examinó las tres resoluciones de plenipotenciarios relacionadas con temas de Internet. El señor Martano hoy por la tarde va a realizar una presentación acerca de los resultados de esta importante conferencia. Para concluir o cerrar con broche de oro este año tan activo en materia de gobernanza a Internet, algo que ha quedado muy patente y resulta evidente también para todos los aquí reunidos es que Internet hoy por hoy ha sido reconocido de manera universal como un bien público mundial. Algo que resulta menos evidente tal vez es que el crecimiento exponencial de Internet, que es una de las grandísimas hazañas de la ingeniería de la historia, se ha convertido en una realidad solamente gracias a un elevado nivel de colaboración y cooperación de las diversas partes interesadas y tiene pocos parangones en la historia de la humanidad. Como resultado de ello, Internet no solamente es una historia inspiradora de coherencia y continuidad, sino también una historia inspiradora de comunidad. Hoy, pues, más que nunca, hemos de continuar trabajando todos juntos para garantizar que todas las personas, en cualquier lugar que ellas vivan y sean cuáles sean sus medios económicos, cuenten con un acceso seguro, equitable y asequible a este recurso vital y que además puedan utilizarlo en una situación de plena confianza. Para ello, conviene que trabajemos de consumo, aprovechando el impulso y el poder de Internet para ayudar a impulsar el programa de desarrollo posterior al 2015, habilitando y acelerando el desarrollo económico y social sostenible para todos. Creo, pues, firmemente que todos tenemos una responsabilidad y una obligación morales para hacer más expedita la aplicación de todo esto, comprendiéndonos entre nosotros y encontrando las mejores formas de trabajar mancomunadamente para que todos nos convirtamos en ganadores y asociados. Una vez más, sean bienvenidos a la OIT y les deseo unos debates muy fructíferos en los próximos dos días. Muchas gracias. El presidente, muchísimas gracias al señor Rancí por esta intervención de apertura y por la cálida bienvenida que nos ha dirigido. Nosotros, a nuestra vez, agradecemos encarecidamente a la OIT por acogernos aquí en estos tres días de reunión. Nos parece un gesto bastante simbólico, sobre todo después de que se renovara el equipo de liderazgo, el equipo directivo de la OIT durante la conferencia de plenipotenciarios. Nosotros estamos listos a trabajar en una estrecha relación con la OIT y los nuevos líderes de la OIT. Y esperamos contar en nuestras reuniones con numerosos representantes de la OIT en el proceso preparatorio al IGF y también en el transcurso del mismo. Les felicito, pues, por sus elecciones respectivas. Y ahora, señoras y señores, sin más tardanza, me gustaría solicitarles su aprobación del orden del día de nuestras consultas abiertas. Este orden del día se fue publicado en Internet, en la página web de nuestro foro, y espero que hayan tenido la oportunidad de examinarlo. Básicamente, nuestra intención es realizar un análisis de todos los logros positivos del IGF a lo largo del año 2014. También examinaremos algunos desafíos que conviene tener muy presentes a la hora de preparar nuestro foro del año 2015. Y en este debate, a lo mejor, tengan ustedes la oportunidad de hacer hincapié en su visión acerca de la reunión del 2015 del foro. Y este debate, a lo mejor, nos permita activar otro debate, ya sea la mañana o incluso durante la tarde, puesto que por la tarde recibiremos información acerca de los procesos relacionados con la gobernanza de Internet y nuestro foro, que pueden tener algún tipo de incidencia en la reunión que estamos organizando para el año 2015 en Brasil. Escucharemos, pues, una presentación de los resultados de la conferencia de plenipotenciarios de la UIT, igualmente de las diferentes reuniones, como los preparativos de la CMDT, los resultados de la CMDT y también de la CMSI más 10. El grupo de trabajo, también del grupo sobre ciencia y tecnología, del CSTD, al igual que la labor que ha llevado a cabo el CGI del ICAN, la iniciativa del WEF, conocida como NET Mundial, y también los preparativos de examen de la CMSI más 10, que se han previsto en diciembre de 2015 en Nueva York. Eso es más o menos lo que queremos examinar en las consultas que celebraremos el día de hoy. El día de mañana pasaremos a las reuniones del grupo asesor multisectorial, con la presencia de los observadores, como es habitual en nuestras reuniones. Entonces, ¿les parece que estamos en una situación de aprobar el orden del día? ¿Sí? Si están de acuerdo, vamos a dar por aprobado el orden del día y dar inicio a nuestras labores. Señores y señores, abusando de mi poder como presidente, pues, me gustaría hacer uso de la palabra, según está previsto en el orden del día. Mis palabras se referirán a cómo veo yo este proceso preparatorio para la reunión del año entrante. Pero, antes que nada, quisiera empezar felicitando a los nuevos miembros del grupo asesor multisectorial que fueron nombrados por el secretario general para que participasen en este grupo multisectorial. Y agradecer, igualmente, al mismo tiempo, a los miembros del grupo multisectorial que ya han concluido una ronda de tareas en el seno de este grupo y que se han abocado a preparar la reunión que celebramos este año en Estambul. Nos parece que estamos entrando en un ciclo importante porque estamos en los preparativos de la última reunión del ciclo de cinco años y los preparativos propiamente dichos también estarán sujetos a un escrutinio intergubernamental de peso porque se va a hablar y se va a reflexionar acerca de la aplicación de los resultados de la CMCI-10 y también se hablará del mandato renovado de nuestro foro IGF para el próximo periodo o ciclo de tiempo. Ustedes saben que este es un debate en curso en Nueva York durante la segunda comisión en la Asamblea Mundial de Naciones Unidas y la delegación de México ha presentado una propuesta que propone que se amplíe el mandato del IGF. Sin embargo, todavía no está claro si se va a aceptar o no esta propuesta. La ronda de negociaciones al respecto se celebrará el día de hoy en Nueva York. Tal vez el día de mañana podamos ya tener noticias de Nueva York sobre este tema y cómo evoluciona. Pero a pesar de todo esto e independientemente de la decisión que se adopte en la segunda comisión, de todas maneras esto tendrá una repercusión en los preparativos de nuestro próximo foro. Estos preparativos también tendrán que tener en cuenta los resultados y la dinámica que se ha forjado en otras organizaciones y foros donde los temas relacionados con la gobernanza de Internet también se traten. Por ejemplo, todo lo relacionado con la CMCI más 10, su examen y los preparativos para la reunión de diciembre de 2015 en la Asamblea General de Naciones Unidas, así como la conferencia de plenipotenciarios de la UIT que se celebró en Busan, Corea, hace unas pocas semanas y del mismo modo ciertos procesos que se han entablado en otras organizaciones internacionales como la UNESCO, que es la primera que se me ocurre, organización que está asumiendo específicamente la tarea que se le ha encomendado o que se le encomendó en la última conferencia general. Me refiero a la tarea de trabajar sobre temas de libertad de expresión, de acceso, de ética en Internet. Todos ellos temas que tendrán sin lugar a dudas una incidencia en nuestras labores. En la recta final hacia la reunión de Estambul, la labor del Grupo Asesor Multisectorial se orientó con todas las recomendaciones que hiciera el grupo para mejorar el IGF y creo que este año no ha de ser una excepción. Creo que deberíamos decir que esta debería ser nuestra única referencia cuando pensemos en el IGF de 2015. Justamente porque esta debe ser la referencia que nos permita medir la eficacia y la eficiencia del Grupo Asesor Multisectorial del IGF a la hora de debatir acerca del mandato que se ha de otorgar al IGF y de su magnitud. Por ese motivo, les insto a que tengan esto muy presente. Dentro de poco tiempo voy a remitirles el documento que se elaboró en el 2013 que contenía un análisis acerca de todo el trecho ya recorrido por el IGF y el MAG para aplicar las recomendaciones del grupo de trabajo. Esto se los remitiré para que ustedes lo usen a guisa de referencia y también para los miembros del MAG a quienes les interese leer y familiarizarse con lo que tendrán que hacer en sus diversas tareas. Del mismo modo, me gustaría mencionar el vínculo, tal vez el vínculo potencial que convendría que tengamos en cuenta entre el IGF, Brasil y el proceso de examen de la CMCI más 10, así como con los preparativos de la conferencia de alto nivel prevista para diciembre de 2015. Como ustedes saben, las modalidades de los preparativos de dicha reunión intergubernamental propone que el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas entable consultas con otras partes interesadas acerca del fondo de las negociaciones intergubernamentales. Los dos cofacilitadores serán nombrados en junio de 2015. Este nombramiento estará a cargo del presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas y después de este nombramiento, lo más probable es que escuchemos cuál será la estructura del proceso y los plazos de las negociaciones intergubernamentales que darán paso a la reunión que ha de celebrarse en diciembre en Nueva York en la Asamblea General. Nuestra reunión del IGF se celebrará del 10 al 13 de noviembre, momento durante el cual este proyecto presentado para las negociaciones intergubernamentales ya esté bien consolidado. Tenemos que considerarlo no en el IGF, sino al margen del mismo, para tratar de organizar algún tipo de proceso de consultas con otras partes interesadas y con un equipo negociador que se ocupe del fondo del documento de diciembre. Realmente en este momento simplemente estoy esbozando esta idea para que ustedes la tengan en cuenta. Aquí tendrán la posibilidad de reflexionar y debatir al respecto, pero personalmente veo que tiene ciertas ventajas porque nos permite entrar en contacto con una amplia gama de partes interesadas de mayor importancia, sobre todo muchas más que si es que las consultas se habrían organizado o porque van a ser justamente organizadas en Nueva York en un momento dado. Por eso, nos quedan muchos temas por tratar el día de hoy, el martes y el miércoles. Tal vez sea oportuno que les hable un poco más acerca de las expectativas de nuestra reunión del grupo asesor multisectorial prevista para el día de mañana. Para ello, quisiera invitar al señor Misai Sokandamir, presidente de la Autoridad de las Tecnologías de las Comunicaciones y la Información de Turquía, para que haga uso de la palabra en nombre del presidente honorario del IGF de 2014. Tiene la palabra señora. Muchas gracias, señoras y señores. Es un gran honor para nosotros estar aquí presentes en las consultas abiertas y en la reunión preparatoria de la próxima reunión del Grupo MAGA. En nombre del doctor Taifun Akgerar, me complace muchísimo presentarles brevemente el informe del presidente, también de cara a la reunión de Brasil de 2015. El noveno foro de gobernanza internet se celebró del 2 al 5 de septiembre de este año en Estambul, con más de 3.500 participantes in situ y a distancia, procedentes de 144 países. Con estas cifras, el IGF de 2014 pudo registrar el más elevado grado de participación en la historia del IGF. Como evento, previo a la conferencia, Turquía organizó una reunión de líderes de alto nivel sobre el tema de conectando a los continentes para mejorar la gobernanza multisectorial de internet en un lugar muy importante que nos pudo inspirar, creando capacidad para el desarrollo económico. El tema que tratamos fue el de conectando continentes para mejorar la gobernanza multisectorial de internet y varios oradores participaron en esta reunión. Durante la labor preparatoria del IGF 2014, el Grupo Asesor Multisectorial celebró dos reuniones presenciales y siete reuniones en línea. Más de 200 propuestas de seminarios fueron presentadas por la comunidad y examinadas y calificadas en base a criterios desarrollados por el MAC. A lo largo de la semana de la reunión del IGF 2014, pioneros, líderes y expertos de importancia representaron a diferentes grupos de interesados, se reunieron e intercambiaron sus opiniones e ideas, se entablaron debates muy activos y debates muy maduros que nos permitieron generar el interés de los participantes. A la labor del IGF, estos líderes y expertos prominentes pudieron intercambiar sus opiniones. Como digo, los debates fueron sumamente interesantes y maduros, generando el interés y la participación de todos. En las sesiones principales se celebraron igualmente seminarios donde se debatieron importantes temas. Igualmente, el formato de las sesiones nos permitió contribuir a debates incluyentes y los resultados fueron muy fructíferos, se incorporaron en recomendaciones y formularon posibles vías hacia adelante. También se gestaron una serie de innovaciones, por ejemplo, un llamado por parte del presidente para recoger propuestas, contribuciones de la comunidad y tomar medidas en base a la participación del IGF y los resultados para la innovación y la programación del IGF 2014. También tenemos algunas novedades con respecto a los debates anteriores. Y ahora, estimados colegas, me gustaría muy brevemente destacar algunos puntos de cara a futuro. Los participantes han elaborado una propuesta sobre el tema previsto para Naciones Unidas. Para lograr fondos sustanciales, el IGF ha respaldado que se lance algo oficialmente en la reunión de Istambul. Los participantes han formulado el derecho a participar en la era digital en el Consejo de los Derechos Humanos. Muchos participantes recalcaron la necesidad de mejorar la interacción entre gobiernos y las partes interesadas en el tema de la ciberconfianza. Se hicieron recomendaciones con respecto a la neutralidad de la red y cómo se tiene que llevar adelante dicho debate. Y para mejorar la conexión y llegar a los otros 5.000 millones, se pidió que se incluyan las tecnologías de información y el acceso al Internet en la agenda post-desarrollo post-2015 de Naciones Unidas. Los representantes más jóvenes recordaron que es necesario reforzar los mecanismos existentes y empoderar a los jóvenes en la participación del ecosistema de gobernanza. También se habló de la transición y de la mejora de la rendición de cuentas de la ICAN y creemos que las recomendaciones formuladas y los siguientes pasos que se han previsto tienen que ser estudiados bien aquí en nuestros preparativos para la próxima reunión. Nosotros les deseamos todo lo mejor. Estamos convencidos, además de que las cosas irán muy bien. Muchísimas gracias y, por último, concluiré simplemente dándolas gracias a UNEDESA, al IGF, a la Secretaría, al Grupo Asesor. Gracias por todos los preparativos, por toda la ayuda que recibimos durante el foro de este año. Muchísimas gracias por su amable atención. Muchísimas gracias por su amable atención. En ese foro, en el último foro. Y gracias también, por cierto, por haber remitido ese informe de Estambul a la conferencia de plenipotenciarios de la UIT. Creo que fue un buen paso, una buena decisión por parte del gobierno de Turquía y fue también una manera de nutrir el debate sobre Internet en esa conferencia de plenipotenciarios de Busan, de la UIT. Además, fue una buena manera también de ofrecer más visibilidad a nuestro foro en esa reunión de plenipotenciarios de la UIT. Y con esto voy a dar la palabra al embajador Benedicto Francisco Filo, director del Departamento de Asuntos Científicos y Tecnológicos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil. Caballero, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Lo primero es, por supuesto, dar las gracias a los oradores que me han percibido. Gracias a Turquía por esas amables palabras y por esos deseos de éxito para la próxima reunión que se celebrará en mi país. Nosotros también participamos con mucho gusto y con gran honor en esta última reunión. Fue una gran ocasión de avivar los debates y esperamos conseguir el mismo interés y la misma participación que en Turquía en nuestra próxima reunión. Es un honor ser copresidente de esta reunión de preparación y hacerlo a nombre de Brasil. Y no solo intervengo en nombre del gobierno de Brasil, sino también del Comité Directivo del país, que está representado aquí por el secretario ejecutivo, Jarmut Glaser, que conocen muchos de ustedes y otros miembros, entre los cuales están Flavio Wagner y Carlos Alfonso. Nos complace contribuir al futuro éxito de esa reunión en Brasil y, señor presidente, le puedo asegurar que estaremos al servicio de su servicio y al servicio de toda la comunidad para conseguir que esta reunión sea coronada de éxito. En estos momentos de preparación es importante ver que la reunión suscita tanto interés y, además, lo vemos con las numerosas contribuciones que no cesamos de recibir. Esperamos con enorme interés trabajar con todos ustedes para que esta primera reunión concluya bien, como deseamos. Y tenemos que partir de toda la experiencia que hemos ido acumulando en los últimos nueve años, tenemos que también partir de todas las innovaciones que se introdujeron por primera vez en esta reunión de este año, la de Turquía, porque hemos detectado que hay elementos muy positivos, elementos que pueden ser muy buenos para mejorar las reuniones. Los foros, por ejemplo, de las mejores prácticas, las coaliciones dinámicas, algunos cambios que también hemos detectado en otros foros, cambios muy positivos, como por ejemplo la transición en ICANN, la reunión de la NET mundial, que vamos a acoger con gran gusto y orgullo. Yo creo que estos son cambios que son positivos, que demuestran el interés que suscita Internet entre la comunidad y constatamos, por lo tanto, que el ambiente es de lo más propicio, es favorable al fortalecimiento de nuestro foro. Y, por lo tanto, queremos reafirmar el marco que hemos logrado con este foro y que, sobre todo, hemos reforzado en estos últimos tiempos, en este año, último año. Así que, de nuevo, reafirmamos nuestro sumo interés, nuestra gran disponibilidad, nuestro gusto de recibirles en Jao Pessoa el próximo noviembre. Y recordarles que estamos plenamente comprometidos con este proceso. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, Benedicto, por estas amables palabras. Nosotros también confiamos en que todo irá muy bien y aguardamos con gran interés esa próxima reunión. Con esto, señoras y señores, podemos pasar al siguiente punto del orden del día. Ahora me estoy refiriendo al balance de las actividades de nuestro foro de la gobernanza de Internet en el año 2014 y después a las expectativas puestas en el año a venir. Y, durante este apartado, lo que me gustaría es que reflexionaran acerca de lo que fue bien, de lo que tal vez no fue tan bien, de las lecciones que podemos introducir en este proceso de preparación de la próxima reunión y poner la vista ya en la próxima reunión de Brasil, siempre partiendo de las experiencias y de lo aprendido en Estambul. En este proceso, por lo tanto, de consultas abiertas, lo que esperamos es que contribuyan desde las más variopintas perspectivas y, tal vez, lo primero sería invitar a los que no son miembros del grupo asesor de la MAC y después invitaré al resto de los miembros. Y antes de concederles la palabra, me gustaría invitar a la secretaría Chen Datai nos podría presentar brevemente las conclusiones que se han sacado de aquellos comentarios, de aquellos cuestionarios realizados durante este tema, durante la reunión sobre este particular. Gracias. Muchísimas gracias, la secretaría, en el uso de la palabra. Voy a dar lectura al resumen que tenemos de esta encuesta. Lo voy a leer y la idea es que no se repita, no repetirme. La idea, como digo, es que no incurramos en repeticiones innecesarias. Voy a comenzar, por lo tanto, con las observaciones que se hicieron con respecto a las mejoras del proceso de preparación. Esto figura en muchos de los comentarios. Por ejemplo, conseguir la contribución de muchas partes sobre los distintos temas antes de que se realicen las primeras consultas, combinar las consultas abiertas con las reuniones de la MAC y también convocar reuniones virtuales del MAC. Esto se considera posibles mejoras. Y después, elementos que también supusieron un cambio positivo en nuestra última reunión. Más apertura, los foros de mejores prácticas y el resultado final, el documento final, el documento final, fue bien recibido. El formato también del resumen de la presidencia también fue acogido con buenos ojos y hay otros aspectos positivos, como, por ejemplo, la asociación de apoyo, la declaración africana sobre las libertades y los derechos de Internet y, como ya se dijo, también el trámite o la participación en el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Aspectos también positivos en las sesiones principales, los temas, las cinco grandes prioridades actuales, también el formato en forma de U, también esa interacción entre los miembros de la mesa redonda y la audiencia. Esto fue bien recibido, bien acogido, puesto que se consideró más interactivo. Algunos comentarios iban al sentido de que había demasiado participantes o que duraron demasiado. Algunos paneles duraron más de dos horas y hubo comentarios en ese sentido. Se recomendaba que no se superaran esas dos horas. En cuanto a los talleres, algunos participantes dijeron que eran demasiados y que algunos tenían temas similares. Por lo tanto, se propuso que se redujera este número de talleres. Fueron 11 el año pasado. Y la herramienta que se utilizó para el horario o para el programa se consideró, fue también bien acogido. También las grabaciones de las sesiones, las transcripciones también fue bien recibido. Y la participación y la posible participación a distancia también fue positivo. Otros aspectos que se podrían mejorar fue los nombres, la señalización de las salas, se pidió más interpretación en algunas sesiones, menos discursos leídos y debates más interactivos. También se hicieron recomendaciones en esta línea, recomendaciones para que el MAC participe se propusieron dos temas para este trabajo entre las sesiones, las políticas, la conexión de las personas sin conexión y el impacto que puede tener para el empleo. Temas. Y se tendría que, primero, detectar dos o grandes temas y trabajar durante todo el año en estos dos o tres grandes temas con políticas principales o mejores prácticas. Tendría que centrarse en cuestiones difíciles, controvertidas y que no tengan mecanismos multisectoriales en la actualidad. Y también explorar más temas de interacción. Por ejemplo, uno de los temas, la gobernanza de Internet en el desarrollo sostenible, la promoción de los derechos humanos. Otros comentarios, supervisión, ciberseguridad, la privacidad. Y estos se señalaron como principales temas para el 2015. Otra recomendación animal a las organizaciones o a los organizadores a que propongan temas para la próxima reunión. Sobre el programa, al orden del día, se podría beneficiar el foro si hay menos talleres y también se dijo que, por otra parte, que no, que se tendría que mantener porque forma parte del dinamismo de estos foros. En otro sentido, se dijo que sería también posible que se dedicara un día a cada tema y que hubiera varias sesiones y distintos formatos durante esa misma jornada. En cuanto a las coaliciones dinámicas, se dijo que haría falta una mejor estructura, pero se tiene que debatir todavía sobre cómo estas coaliciones pueden apoyar o contribuir al trabajo entre sesiones. Resultados tangibles. Somos una plataforma abierta, esta es la característica principal, pero aún así, el IGF tiene que optar a tener resultados más concretos. Por ejemplo, captar mejor las conversaciones para que puedan darse a conocer a escala internacional, mejor transparencia. Por lo tanto, después, designar sesiones principales o grupos de trabajo en la próxima reunión para elaborar opiniones, recomendaciones o principios que después las distintas partes podrían utilizar para abordar o tratar los problemas actuales. Y, en cuanto a nuestras relaciones con otros entes, se dijo que el foro podría mantener una mejor coordinación con las distintas plataformas y los distintos entes, reforzar las relaciones con el IGF nacionales o regionales y asegurarse también que existe una buena relación con los foros o iniciativas gubernamentales. También mejorar la participación a distancia, la electrónica, en la reunión anual y también en las reuniones entre sesiones. Esto fue recordado por algunos miembros y también se habló de la necesidad de financiar esta participación. Por otra parte, se habló de una página web más dinámica en la que se incluyan todos los aspectos y que se pueda mejorar a través de la página la participación a distancia. Esta participación remota tiene que mejorarse y se tienen que mejorar las intervenciones y su calidad. Por otra parte, en cuanto a los jóvenes, tendría que haber más de ellos entre las sesiones organizadas por la organización. Y en cuanto a la logística, cuestiones de alimentación, bebidas, banda ancha, conexión wifi, todo esto es importante para las sesiones futuras. Y, por último, una mayor contribución de los profesionales. por otra parte, se dijo que el MAC podría establecer una serie de grupos de trabajo para tratar cuestiones como la comunicación, el contacto con la comunidad, el trabajo entre sesiones, mejores prácticas, etcétera. Esto sería una buena manera. También se podrían abrir a la participación de todos. Y, en resumidas cuentas, creo que esto es todo. Y con esto concluyo. Muchas gracias. No se precipiten, señoras y señores. No es necesario. me permito recordar que todas las intervenciones se interpretan a los seis idiomas oficiales de la casa y le recuerdo también que ustedes pueden intervenir en cualquiera de esos seis idiomas en español, ruso, chino, árabe, francés o inglés. Estos son los idiomas que tienen ustedes a su disposición. Y con esto les doy la palabra. Podemos iniciar una primera ronda de intervenciones. Están ustedes invitados a hacer uso de la palabra. Y mientras se lo piensan, les recuerdo que es importante que se presenten para que todo conste en las actas de la reunión. Y aquí veo la primera petición de palabra. Señora, por favor. tiene la palabra. Gracias. Virginia. Virginia. No soy Victoria. Yo soy miembro nuevo de MAC. Vengo de de PAC de Latinoamérica vía Venezuela. y Estados Unidos. Diplo Foundation. Foundation. Y tal vez mi principal inquietud es que la participación en línea, ya sea local o a distancia, porque en realidad no distingo bien, es que esta participación ocurre constantemente de los 365 de los 365 días del año. Esto es tal vez lo más importante. ¿Por qué? Y por ello creo que es muy importante que las sesiones se conciban teniendo en cuenta esta realidad. No olvidemos aquellas personas que no están en la sala y no solo lo tiene que hacer la secretaría. Por supuesto está la organización de la reunión, pero está cada sesión, cada taller. Es verdad que la práctica ya se está empezando a hacer, pero se puede mejorar en la práctica. Lo que queremos es una plena participación de todos los que no están in situ. Queremos que esa dinámica que se crea en una sala también llegue a los que participan a distancia. Así que yo personalmente me lo tomo esto muy en serio. Todo lo que sea también temas de accesibilidad para personas con discapacidad, por ejemplo, todo esto es para mí muy importante. Yo les rogaría que esto lo tengan en cuenta desde el principio y el principio es ya. y por supuesto yo estoy dispuesta a tomármelo muy en serio. Muchísimas gracias. Gracias, Virginia. Virginia es como le quería llamar y me va a disculpar si no lo hice. ¿Alguien más que solicite el uso de la palabra? Si no es así pasaríamos al siguiente punto. Parece que están satisfechos con el resumen que nos acaba de hacer la secretaría si nadie más pide el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. En cuanto dijo usted que lo primero era que los observadores y los no miembros del MAC intervinieran o los nuevos, lo primero es dar las gracias a Turquía, a su gobierno. Creo que en la última reunión del grupo asesor y tampoco en la última reunión creo que no tuvimos tiempo como decía para reconocer ese trabajo excelente, óptimo realizado en Estambul. Y quiero que conste que 1.600 delegados de más de 120 países, 128 participaron en Baku también, en Azerbaiyán, participaron en esta reunión del fondo y en 2014 también fue un año de récords, puesto que más de 3.600 participantes estuvieron, 3.694 participaron en la reunión, más de 2.000 in situ, representaban a más de 144 países, es decir, casi 75% de los miembros de Naciones Unidas. Yo creo que esto es un récord del foro, así que creo que tenemos que reconocer el trabajo realizado también por la Secretaría. Los países en desarrollo constituían el casi 60% de todos los participantes, yo creo que esto es un voto de confianza, los países en desarrollo, además, la sociedad civil fue también uno de los principales participantes y a diferencia de lo que se suele decir, el 23% de todos los participantes in situ eran participantes gubernamentales y una tercera parte venían de la comunidad empresarial y también toda una serie de cambios e innovaciones de los que ya hemos hablado, así que no andaré en ellos, pero por otra parte quisiera recordar en especial algunas de las sesiones principales se dijo que dos sesiones y media sería mejor que las cinco o seis y los temas fueron escogidos con gran atención cuando en la reunión de NET Mundial cuando se reunió en abril y a pesar de que se había decidido que que sólo habría dos sesiones y media aunque está previsto que había tiempo para seis pero empezamos con dos y media como les digo después pasamos a tres y media y después de la reunión de mayo en París se pasó a las tres yo creo que esto fue algo muy importante y que además figura en la declaración de NET Mundial esto es prueba de la flexibilidad que tiene el IGF puesto que tomamos en cuenta todas las cuestiones más de mayor actualidad y casi todas las sesiones principales contaban con una gran participación el foro eran de casi 80 90% es verdad que hubo sesiones que superaron las dos horas pero casi nadie abandonó las sales y además muchas de las sesiones tenían una pausa lo cual daba un cierto tiempo y un tiempo de receso a los participantes por otra parte el tema de las sesiones de la IGF y su propia labor la gobernanza de internet creo que el debate fue franco sincero con algunos de los gobiernos los comentarios que nos hicieron fueron muy útiles comentarios sobre lo positivo lo no tan positivo así que no se puede decir que no fuimos autocríticos porque también hablamos de nuestra propia labor asimismo hablamos del proceso abierto y transparente que se aprobó en esa última reunión y por otra parte una buena representación y equilibrio entre hombres y mujeres y entre las regiones geográficas no sólo hay que recordar la altísima participación sino también la participación en particular de los países en desarrollo muchos de ellos presentes en las sesiones principales es verdad que hemos hablado muchísimo de las sesiones sobre las buenas prácticas así que no entraré más en este tema ahora paso a los talleres yo creo que los criterios previos nos ayudaron a mejorar la participación de los países en desarrollo y también aquellos temas sobre políticas así que el tema de hacer que tener unas consultas públicas y y después contar con estos moderadores yo creo que eso supuso una mejora considerable creo que uno uno de nuestros compañeros tenía una página de facebook del mac y ahí se realizó todo un debate unas conversaciones muy interesantes y ello también alimentado el debate general por otra parte la ubicación de la sala del palacio de congresos en estambul y también el lugar la ciudad esa ciudad entre este y oeste la ubicación después como les decía del palacio de congresos su ubicación con respecto a los hoteles esto puede ser muy cómodo cuando se consigue algo así se mejora la participación de aquellos miembros sobre todo de los países en desarrollo puesto que aquí teníamos hoteles desde 5 estrellas a 3 estrellas también residencias apartamentos prácticamente todas las posibilidades estaban a disposición de los participantes y permítame comentar sobre la página web y los códigos del programa creo que no tuvimos el tiempo necesario para explicarlo pero creo que fue un cambio importante y por cierto gracias a la secretaría por todo lo que ha hecho por otra parte la sesión de los jóvenes celebrada en la sala principal me hubiera gustado ver una mayor participación creo creo que uno de los estaba aquí uno de los colegas y además fue moderador de una de esas sesiones y creo que nunca habíamos tenido un representante de los jóvenes en nuestro grupo asesor en el man yo creo que esto es algo digno de mención del mismo modo se utilizó mucha participación a distancia y también se recurrió a los medios de comunicación social me parece que tuvimos más o menos 1297 participantes a distancia había una mayor participación debido a plataformas como Flickr Facebook y Twitter entre otras también organizamos algunas sesiones de Facebook solamente quería concluir diciéndoles que en la última reunión del MAG empezamos a tratar de abarcar temas como la supervisión ya desde el año 2013 lo iniciamos y creo que 45 de los 90 talleres estaban directamente relacionados con los temas de derechos humanos una parte integrante de muy importante de los seminarios y talleres y también me parece que tenemos un mandato de que el MAG y el IGF pues recibieron ese mandato de NET mundial un resultado que fue muy importante en estas sesiones fundamentales y que por cierto no se habían planificado en febrero pero que se realizaron en mayo después de la conferencia de abril quería dejarles a todos con estas reflexiones porque todavía tenemos que decidir qué hacer con los observadores gracias tiene la palabra Izumi gracias soy uno de los miembros del MAG que es un miembro saliente en realidad me estoy jubilando del MAG y simplemente vine a decirles hasta luego en todo caso quisiera compartir con ustedes algunas de mis observaciones de la celebración del IGM de 2014 en Estambul sobre todo tuvimos algunas entrevistas ad hoc durante la reunión del IGF y fue sumamente útil y realmente muy positivo para un miembro del MAG comprender cómo se sienten los participantes del IGF y qué es lo que van a informar en sus respectivos países por eso quiero instar a todos los nuevos miembros del MAG a que hagan algo similar no solamente organizar la conferencia propiamente dicha sino que en algunos casos escuchen detenidamente a todos los participantes nuevos a los nuevos participantes no solamente en la orientación en las sesiones de orientación sino a lo largo y ancho de las reuniones en los almuerzos en las pausas para el café también que escuchen a los representantes que vienen de países en desarrollo que no están tan expuestos a la tribuna IGF o que no lo han estado últimamente esas dos cosas me parecen pues importantes como celebramos tan solo pocas y personalmente participé solo en 10 puedo decir que algunos se sienten muy aislados a menos que sean el orador principal o que organicen la sesión por eso tenemos que ver que esas personas que estén frustradas no dejen de interactuar que utilicen todo el tiempo para entrar en contacto con todos creo que es importante considerar que se necesitan nuevas vías de organizar conferencias en la actualidad a algunas maneras nuevas de utilizar los espacios abiertos y los foros de negocios por ejemplo alguna modalidad de la que se haya escuchado hablar como las salas de clase con nuevos medios me parece importante uno de los organizadores había propuesto utilizar sesiones de video de manera interactiva organizar reuniones de manera innovadora pero esto tendríamos que haberlo hablado antes de la reunión de istambul para que hubiera esta interacción directa hay pues diversas maneras innovadoras en las que podemos tratar de reunirnos en las próximas reuniones del igf solo quería reiterar lo que se dice los miembros del mag escuchan y no realmente hablan con las muchas personas del igf esto es muy valioso por supuesto pero dicho esto tenemos que saber que el valor de la participación a distancia es también una limitación porque están distantes parece que estuvieran en el centro pero están localizados en unos lugares muy remotos a distancia por eso también tenemos que tener conciencia de eso porque a veces participan en tiempos horarios diferentes mucho más lejos y tenemos que estar muy concentrados a la hora de intervenir por eso podríamos tal vez utilizar aprovechar la tecnología los adelantos de la tecnología en net mundial se hizo una labor excelente proyectando videos de diferentes lugares y quiero alentarles a todos a que recurran a estos videos por ejemplo en el caso de Asia o Indonesia que lo utilizamos podemos proyectar videos de todo el mundo esto simplemente quería decirlos para alentar e inspirar a los nuevos miembros del MAG gracias dice el presidente vamos a escuchar a la señora Shita Laksmi muy buenos días me llamo Sita Laksmi soy un nuevo miembro del MAG procedente de Indonesia una de las propuestas que me gustaría que incorporásemos en el IGF 2015 aprendiendo lo pasado del IGF 2014 es que a veces en algunos países de la región del este de Asia por ejemplo en mi región Asia Pacífico porque somos países nuevos que participamos en esta región tenemos que realizar una acción afirmativa para que se nos escuche para que se garantice que un porcentaje importante de los países en desarrollo puedan participar en los debates del IGF porque recientemente es que hemos empezado a tratarlo en Indonesia y sería importante poder contar con resultados más tangibles gracias el presidente gracias usted propone una acción más afirmativa y concordamos con ello porque en Estambul realizamos esta discriminación positiva como se la llama escuchando propuestas de los países en desarrollo que tal vez tenían menos conocimientos en el orden del día o que tenían una cualificación inferior tratamos nosotros en Estambul de dar participación a más países en desarrollo siguiente orador en mi lista Marilyn Cade tiene la palabra gracias presidente empezaré mis comentarios señalando cuánto me entusiasma ver a todos los participantes aquí reunidos no solamente los miembros del MAC sino una representación mucho más nutrida de toda la comunidad y para reiterar un comentario que ya realicé el año pasado que en realidad fue acogido con numerosas carcajadas cuando anuncié que era nuevo miembro del MAC y que había sido una participante muy activa durante ocho años antes de convertirme en miembro del MAC el año pasado sería decirle a Izumi y otros miembros del MAC que vuelven a rotar y han vuelto ahora a la comunidad el comentario que les haría es que no tienen que dejarnos sino que tienen que seguir participando en las reuniones preparativas y contribuyendo con su experiencia porque el MAC tiene una función limitada y dependemos muchísimo de la participación ampliada de todas las partes antiresadas y Izumi y el resto de miembros del MAC que han participado muy activamente en el pasado antes de formar parte del MAC ya nos habían ayudado muchísimo por eso quiero recordarles a todos quienes piensen que van a salir del MAC que deben saber que todavía siguen siendo propiedad del MAC no los vamos a soltar del todo pero mi objetivo en esta intervención es referirme a una innovación presentada el año pasado y yo me sentí muy comprometida con esa labor y pude contribuir en alto grado además me pareció que esa contribución resultó ser sumamente beneficiosa me refiero a alejarnos un poco de la labor del MAC como central para planificar las reuniones de talleres y seminarios limitar la labor del MAC en los seminarios ya no como miembros individuales del MAC nosotros evaluamos los seminarios los de alguna manera los controlamos somos como tutores o mentores de los mismos pero pienso que hemos hecho algo de vital importancia porque estamos comprometidos a incorporar a nuevos actores a nuevos contribuyentes y los miembros del MAC podemos desempeñar esa función de facilitadores de mentores o tutores para traer a las negociaciones a las reuniones nuevas voces por eso me complace escuchar las sugerencias de Izumi y de otros con respecto a que tenemos que reflexionar sobre nuevos formatos de reunión porque creo que abriendo nuestras mentes para esa participación innovadora también estaríamos ampliando nuestras miras para nuevos tipos de participación quisiera referirme también a la perspectiva de nuestro amigo Rapataya porque la idea es que se proporcione la oportunidad a todos independientemente del grupo de partes interesadas al que representemos para alentar mucho más a la posibilidad y oportunidad de participar en las reuniones debido al lugar en el que se celebra es decir que sea un emplazamiento accesible por último un comentario con respecto a la actitud y la apertura de la secretaría para que incluyan a otros grupos que quieren participar en el IGF y que a lo mejor tengan la intención de celebrar una reunión paralela pero que a su vez el hecho de que hayan participado en el IGF les ha ayudado muchísimo a incorporar nuevas voces voy a citar un ejemplo de dos grupos con quienes tuve el beneficio de participar WEF la alianza de mujeres sobre participación comprometida y también temas relacionados con las alianzas de internet algo que hizo que numerosos fueran los participantes que llevaron a Estambul fueron muchísimos y luego se los incorporó como participantes nuevos en el IGF de 30 a 50 nuevos participantes en el IGF a lo mejor no habrían podido participar si no se hubieran organizado reuniones paralelas ellos pudieron participar en la parte de la aldea y pudieron también elevar su acceso a otros de la comunidad en el IGF porque pudieron reunirse con ellos yo quisiera pues alentar a que siga esta apertura y esta actitud abierta que hemos traído consigo poniendo una sala disponible para que lleguen los grupos y se puedan reunir de manera legítima y según sus intereses para aprovechar el espacio que ellos comparten con nosotros gracias Abridoria es el siguiente orador en la lista muchas gracias soy Abridoria soy un nuevo miembro del MAC quisiera referirme a dos conceptos nuevos y pienso que tenemos que reflexionar más al respecto primero la noción de audiencia en todas las reuniones del MAC y otras reuniones en las que participo se habla de ponentes y de público se hace se utiliza este concepto problemático cuando se habla de un foro porque cuando estamos en un foro tenemos que hacer hincapié en una noción en la que todos se sientan participantes algunos a lo mejor están en el podio y otros escuchan desde el público en un momento dado pero creo que si es que ponemos este concepto de público o audiencia se está instaurando algún tipo de separación y luego pues hay un grupo de personas que hablan que están a un nivel superior con sus cabezas por encima del público por eso creo que desde el inicio tenemos que distribuir lo que hacemos para que se consolide un tipo de comportamiento de foro es decir que el diálogo y la conversación que se forje sea como un diálogo fructífero equitativo entre los diferentes participantes que se encuentran en una sala y también entre quienes participan a distancia esa referencia que se hizo de que la participación remota era realmente remota fue lo que me hizo hablarles de este tema por otro lado me complace muchísimo que se haya empezado a trabajar en una labor inter sesiones entre dos reuniones pero cuando hablamos de este carácter inter sesional entre inter reuniones estamos pensando también que tal vez el trabajo propiamente dicho se haga solo en las reuniones que no sea algo progresivo continuo que se trate de coordinar la expresión de lo que significa el trabajo tendríamos que tal vez mostrarlo de manera más amplia como orientador colocando un objetivo de orientación porque si es que se lo realiza entre sesiones todavía tenemos esta idea de que son las reuniones o las sesiones principales lo que da la pauta lo que fija ese hito y no se habla de una labor que tiene resultados hacia el exterior por eso quisiera proponer que a la hora de avanzar cuando tratemos de estos conceptos también tratemos de ver un concepto ampliado en el que básicamente no hay un público y unos ponentes sino que todos puedan participar y que el trabajo pues no tenga un punto y un final sino que sea un trabajo continuo muchas gracias el presidente muchísimas gracias a abri por sus argumentos vemos que hay uno un participante a distancia que desea intervenir si tenemos una intervención a distancia de andriat que va a intervenir andriat tiene la palabra parece que tenemos una dificultad técnica no podemos escuchar al representante remoto ya le daremos la palabra más adelante por ahora tiene la palabra ISOC gracias a todos gracias presidente soy constance bombler de la sociedad de internet ISOC parte de la comunidad técnica de internet no voy a reiterar algunos de los puntos ya mencionados de esta mañana pero sí que queremos respaldar lo que dijo abri sobre la labor entre sesiones y también referirme a otros puntos mencionados por mirland y birap esta mañana me gustaría que nos centremos en los resultados del IGF y me referiré a las experiencias en cuanto a prácticas óptimas así como algunas reflexiones sobre posibles nuevos resultados que puede arrojar el IGF en lo que se refiere a las prácticas óptimas a las mejores prácticas creo que fue un excelente primer paso para el IGF y quisiera destacar un par de cuestiones que no dijimos en la primavera más bien en el resumen en el resumen de la de la situación de las cosas cuando hicimos una síntesis en un documento hay nuevos individuos nuevas comunidades que se han incorporado en el IGF a través de estas prácticas óptimas tenemos en la lista de correos a 120 personas más o menos que no participan normalmente en el IGF que probablemente no participarán o no irán de manera presencial en el futuro pero que tienen un interés en el trabajo gracias a las prácticas óptimas que se desencadenaron entonces a partir de ahí cabe que nos preguntemos cómo hacemos para mantener a esta comunidad cómo nos asercioramos de que estos individuos se mantengan retenerla a estos expertos de la comunidad IGF lo cual nos puede ayudar en las ediciones futuras del IGF creo que en mis comentarios vemos que después de todo todo depende de los recursos que se ponga a disposición en la secretaría pero esto también demuestra que tenemos oportunidades muy importantísimas para el IGF también quisiera hacer hincapié que gracias a estas prácticas óptimas o a través de estas prácticas óptimas no negociamos textos y es un punto importante porque hay temas sensibles acerca de encontrar el equilibrio ideal para los resultados del IGF queremos hacer avances sobre temas difíciles pero al mismo tiempo queremos que la naturaleza del IGF siga siendo no vinculante y no queremos que el foro se convierta en una plataforma de negociación también hablamos de los medios de los recursos necesarios para respaldar la labor entre sesiones y creo que todo esto genera un interrogante de saber cuál es la función de los miembros del MAC por oposición a la función de la secretaría y los consultores externos cómo se puede ayudar o respaldar a la secretaría en todo esto y me parece que como lo ha dicho Marilyn antes los miembros del MAC sí que desempeñan una función muy específica pero no pueden sustituirse a la labor de la secretaría y el IGF se está esforzando por seguir arrojando resultados en el futuro y por eso pienso que esta especie de obstáculo de barrera que existe entre los miembros de la secretaría y los miembros del MAC hay que tenerla muy en serio tomársela muy en serio porque lo que queremos son resultados cualquier resultado podría ser percibido como neutral y es lo que queremos que sea ahora permítanme añadir que en lo que se refiere a los formatos de los resultados hemos hablado mucho de las prácticas óptimas o mejores prácticas y también hemos dado con una política bastante positiva mensajes que han dimanado del IGF 2014 un mensaje que se hizo en nombre del Consejo de los Derechos Humanos y ahí quedó demostrado que el IGF tiene un enorme potencial que ofrecer sobre estos temas al mismo tiempo parece que algunos temas sí que se prestan para estas prácticas óptimas los temas que ya han estado sobre el tapete desde hace mucho tiempo que cuentan con documentación con ciertas prácticas pasadas que se pueden comparar tal vez otros temas resulten más apropiados para emitir mensajes de políticas utilizando las sesiones principales u otros mecanismos pero también otros temas que están saliendo a la luz como datos éticos el manejo de los mismos y otros temas pueden resultar más útiles para ser utilizados en otros tipos de formatos por último y para concluir en lo que se refiere a las sesiones principales a mi juicio el IGF 2014 dio la impresión de que teníamos un formato un poco híbrido habíamos introducido unos pocos elementos nuevos pero al mismo tiempo habríamos preservado otros elementos del formato histórico o formato pasado del IGF considero importante que se vean los elementos históricos que es necesario mantener y que al mismo tiempo se vayan desarrollando nuevas ideas para el IGF en el futuro creo que muchos de los participantes pensaron que había demasiadas reuniones principales y que eran además demasiado extensas creo que fue Shanga Tai quien lo planteó como parte del documento sintetizado tal vez convenga que cada día tengamos un único tema y una sesión final después de cada tema para realizar las conclusiones del caso y garantizar que consigamos avances a lo largo del día a fin de que se reflejen los resultados en las conclusiones de esta reunión gracias el presidente muchas gracias a Constance por sus propuestas damos ahora la palabra a Mark Carville de Estados de Reino Unido gracias mi nombre es Mark Carville del gobierno de Reino Unido el departamento que se ocupa de los medios culturales y el deporte antes que nada quisiera manifestar el agradecimiento de Reino Unido a Turquía por haber sido la sede de un IGF tan exitoso en el 2014 y haber conseguido esos niveles récord de participación esto es un gran logro y como usted lo ha dicho presidente además es algo muy oportuno porque actualmente estamos emprendiendo la labor de escrutinio de alto nivel de Naciones Unidas para el IGF y tenemos que censurarnos de que el IGF siga consolidándose y que se basen sus éxitos y sigue evolucionando como lo ha hecho de esta manera que se ha podido demostrar algún orador anteriormente se refirió a cómo a qué éxito había tenido esta participación de las partes interesadas o se refirió a esta separación y yo quería referirme a la participación en Estambul que ha sido la más nutrida desde hace muchísimo tiempo participaron de manera presencial personas que formulaban políticas representantes administrativos y esto pues es algo nunca antes visto esto nos permite refrendar la importancia de esta participación y de comprometerse con otras partes interesadas de manera abierta y dinámica ahora en lo que se refiere a otros aspectos del IGF de Estambul hemos acogido con mucho agrado algunas de las innovaciones que se incorporaron por ejemplo el tratar de dar cabida a resultados más concretos pero como se ha dicho hace unos instantes siempre con la óptica de no negociarlos sino encontrar donde hay un consenso o una divergencia de opiniones que nos pueda ayudar a comprender todos los temas que nos interesen y me parece que es muy importante este sentido conceptual que ha de haber en el IGF para poder seguirlo teniendo muy a pecho igualmente el foro sobre prácticas óptimas me pareció excelente porque celebramos el número idóneo de foros el número apropiado de foros y creo que diseminar los resultados es también un elemento importantísimo que ha de garantizarse pero alguien ya lo ha señalado anteriormente hay que tratar de continuar con los resultados darlos a conocer porque son resultados que proceden de expertos que se han reunido en el foro de prácticas y esto es realmente lo que lo hace mundial sobre los nuevos formatos yo diría que sí que son bienvenidos igualmente el compromiso para desarrollar algunas pistas de trabajo entre sesiones es algo que respaldo y también en que esta reunión se pueda debatir acerca de cómo aplicar esas posibilidades para garantizar que entre ahora y el IGF que se celebrará en Brasil podamos utilizar el tiempo para garantizar que se haga avanzar los debates de ciertos temas para cuando se celebre el IGF en Brasil y que en ese foro se pueda seguir promoviendo esos temas sin que se corra el riesgo de dar vueltas en círculo o tratar temas que ya se han tratado en foros pasados para no duplicar las tareas me parece que este sería un adelanto importante del IGF que se instauró en Estambul es decir el compromiso para con las actividades entre sesiones para concluir quisiera agradecer a todos los participantes de Estambul que se comprometieron activamente nosotros queremos promover que dicha participación se promueva y se coloque en los puntos más sobresalientes en el foro de Brasil para que tengan mayor visibilidad y que nos ayuden a comprender los temas importantes que nos refresquen la memoria sobre lo que es de importancia en materia de jóvenes también en lo que se refiere a las sesiones principales me parece que el número de las mismas fue bastante correcto en Estambul pero creo que debemos procurar obrar para que se aproveche al máximo la participación evitar que haya duplicación o que las reuniones se celebren de manera paralela teniendo en cuenta el programa de trabajo que se dé suficiente espacio en las sesiones y que se examine también el número de los diferentes ponentes porque hace unos instantes se dijo que había demasiados oradores en algunas sesiones eso es lo que puedo decir por ahora gracias el presidente muchas gracias parece ser que el participante a distancia todavía no está listo o podemos tal vez intentar escucharlo vamos a tratar de escuchar a la participante a distancia ahora sino tal vez después del café tenemos a dos Henriette y Subi vamos a ver si podemos escuchar a Henriette si está lista Henriette tiene la palabra no está listo No está funcionando el micrófono, parece ser. Enriette, dice el presidente, creo que sí le escuchamos. Intervenga, por favor. Ahora tengo que encontrar mis comentarios de nuevo. Déjame volver a volver. Yo soy miembro saliente del MAC. Gracias, por cierto, a todos. He escuchado todos los comentarios que se han hecho. Es decir, que los comentarios sean de todo el MAC. Y también espero con gran interés estos desafíos que nos estamos planteando. Lo primero, unas pocas observaciones. Gracias, lo primero, gracias, porque fue todo un éxito, aunque siempre todo se puede mejorar. Y permítame, por lo tanto, solo unos pocos comentarios a lo que ya ha aportado la secretaria. Se tiene que mejorar, por mi parte, el periodo entre sesiones, porque creo que se podría ayudar bastante. Se podría mejorar muchísimo a través de los foros de prácticas ejemplares. Además, también podríamos tener más foros que se preparen entre las sesiones. Sería una buena manera de tener los talleres después mejor preparados durante la sesión. Después, si hay eventos con gobiernos, entonces tendríamos que poder sintetizarlos bien. Y también podríamos mejorar o incluir la participación regional. Se dijo que algunos foros no estaban bien representados, foros, digamos, regionales o nacionales. Esto se tendría que mejorar. Derechos humanos. Se, Virat lo decía, es un tema muy complejo. Además, tiene subtemas y creo que tal vez necesitaríamos o una sesión principal para abordar el tema de los derechos humanos o una mesa redonda, como ya hicimos este año. Creo que funcionó muy bien y quiero dar las gracias a la secretaría del MAP que nos ayudó a hacerlo así. Pero, aún así, la cosa no encajó muy bien con los distintos talleres y otros actos. En tercer lugar, es muy importante que seamos innovadores. No tanto utilizar las instalaciones o las posibilidades externas, sino hacer que las cosas se autocomplementen. Abordar un tema, por ejemplo, de distintas perspectivas, que no sean cosas en paralelo, que se contrapongan. Y tal vez, ¿por qué no? La idea de un tema al día. Pero, tal vez, nos podría ayudar una preparación profesional, diseño profesional de las jornadas. Y, por último, en Estambul, hablamos de gobernanza. Como sabemos, también del tema de la participación local fue muy importante. Pero, cuidado, abstengámonos de esos actos paralelos que vimos. Intentemos que no haya estas voces tan críticas desde dentro. Está muy bien que esto se produzca fuera, pero teníamos que evitar estas situaciones difíciles durante el acto o en el acto principal. Y esto es todo. Gracias por permitirme participar. Gracias a usted. Vamos a pasar ahora a una intervención en sala. Y después devuelvo la palabra a nuestros participantes a distancia. Por favor, señora. Gracias. Muy buenos días, Chanel. Cheryl Miller, miembro de la Comunidad Empresarial. Trabajo para Verizon Communications. Y lo primero es dar las gracias. Yo estuve en las reuniones y fue un placer ser también acogida en esas reuniones. Así que creo que lo primero es dar las gracias a todos. Y también, por supuesto, este interés, agradecimiento a la secretaría. Dos comentarios y una breve pregunta. Tal vez, como alguien que viene de fuera, lo que me pregunto es si estaba equilibrada esa relación entre el país anfitrión y el MAC. Por supuesto, entiendo que cada uno tiene sus responsabilidades y sus competencias. Y, de paso, doy las gracias de nuevo al país anfitrión que consiguió crear esa buena coordinación con el MAC. Y creo que ello contribuyó al éxito de nuestro foro de 2014. Por otra parte, otro comentario. Muchos miembros del MAC hablan muy positivamente de las sesiones principales y, tal vez, con un tono más crítico, otras sesiones. Hablan de otras sesiones. Yo, por mi parte, constateo un buen equilibrio, ya fuera entre hombres y mujeres, entre regiones. Esto es, sin duda, positivo. Pero es verdad que en algunas sesiones había demasiados ponentes. Esto también lo percibí y también lo noté. Y, como alguien nuevo que soy, me pregunto si hay algún tipo de norma o de regla en ese sentido. ¿Existe regla para conseguir ese equilibrio del que les hablaba? Si, por ejemplo, los encargados de organizar las sesiones principales se habían trabajado en ese sentido o simplemente la cosa surgió así porque surgió así. O si estaba ya previsto que hubiera más o menos gente. Pero, sea como fuere, el equilibrio me pareció que se consiguió. Gracias. Gracias, Cheryl. Seguro que alguien le podrá dar una respuesta. Hay un principio muy importante que es el del sentido común y tendría que estar presente en todo lo que hagamos. Y creo que, si lo hacemos así, las cosas irán siempre bien. Con esto doy la palabra a Suri que participará a distancia. Por favor, adelante. La escuchamos, señora. Adelante. Es muy emocionante poder intervenir. Soy de India. Subí, enseño en la Universidad Estatal de Ingeniería. Y este tercer año del MAC ha sido muy interesante. Yo creo que tenemos a un equipo estupendo este año en el MAC. Comentarios, pues, sobre lo positivo y lo no tan positivo. Yo creo que esa buena cooperación entre Turquía y el MAC, esa buena hospitalidad, fue algo digno de nuestro más sincero reconocimiento. Todo como se puso todo en la práctica. Las presidencias, todas excelentes en todas las sesiones. Y después, tal vez, el tema del foro y cómo se ha conseguido reforzar. En las sesiones principales es muy importante hablar de los temas esenciales. No se puede abordar todas las sesiones de la misma manera. Ya sea sesión principal o taller. Así que el tema y el formato es algo que siempre es importante. Para mí, personalmente, fue muy interesante ese orador que tuvimos de 13 o 14 años. Por supuesto, muchísimas gracias a la Secretaría por haberlo permitido. Dimos una voz joven, nueva. Yo creo que fue una manera de captar la atención de toda la audiencia. También es muy positivo que no pasemos el 65% del tiempo negociando un documento final. Porque lo importante, en realidad, es esa posibilidad de reunirnos, de contrastar ideas. Y los datos los han dado ya ustedes. Es muy entusiasmante ver cómo ha habido una participación tan nutrida de todos los rincones del mundo. Es verdad que la participación remota tendría que ser algo tan fácil como encender y ver la tele. Y esa participación a distancia tendría que estar bien reconocida. El moderador también tendría que facilitar esa interacción entre la sala y la participación a distancia. Y recordar constantemente que las personas que no están in situ también forman parte de la conversación. Es algo fantástico y tenemos que seguir en esa línea. El informe de la presidencia, uno de los grandes logros, dos o tres páginas de resumen, perfecto. Y creo que se trabajó muy bien desde la presidencia. Al menos yo lo vi así. Como vemos en el párrafo 72 de la agenda de Túnez, una de las principales tareas no es sólo preparar el programa, sino también enriquecer los conocimientos, contribuir al fortalecimiento de capacidades. Yo creo que ya se ha hecho algo en este sentido en el pasado. Pero tenemos que seguir llevándolo adelante. Yo creo que esta es una de las maneras de enriquecer las prácticas óptimas, de aprender de ellas. Tal vez no sean las mejores prácticas, pero sí que es sin duda alguna una manera de mejorar. Además, el IGF ha contribuido muchísimo y lo ha permitido. Paso ahora a las sesiones principales de nuevo. El formato creo que funcionó. Había algunas sesiones en las que el moderador incluso se paseaba por la sala. Yo creo que esto es más o menos lo que decía Abri. No es sólo una audiencia, sino que es una conversación. No tiene que dejarse esa sesión de preguntas para el final, sino que tiene que ser una conversación de verdad, interactiva, sobre todo si lo vemos desde esa perspectiva que queremos mantener viva la sesión y vibrante. Por otra parte, y no sé si alguien ya se ha referido a ello, desearía una mayor presencia de voluntarios para que los miembros del MAC no tengan tanto trabajo durante la reunión. Además, por otra parte, no olvidemos que la Secretaría organizó esa sesión de los jóvenes y además en una de las sesiones principales. Así que desde aquí quiero aplaudir a los tres miembros jóvenes del MAC. Hay mucho que aprender de ellos. Yo estuve además en uno de los talleres y creo que fue uno de los mejores. Y creo que tenemos que aprender de ellos. Estas personas, estos jóvenes, demuestran que estamos ya trabajando en iniciativas tan importantes. El trabajo entre sesiones, muy importante, pero me gustaría tal vez que ahondáramos más en temas como los parámetros, cómo se establecen los temas y cómo se trabaja con esos temas. Entiendo que esto va a ir evolucionando, pero y también entiendo que sea de forma virtual. Para mí es muy importante el uso de los micrófonos. Sí, por ejemplo, uno. Es muy importante saber manejar bien los micrófonos y yo sé que con los voluntarios se podría mejorar. Asimismo, el centro de conferencia, su ubicación, su accesibilidad, el acceso para las personas con discapacidad. Todo esto es muy importante. Tendría que ser una de las principales consideraciones a la hora de organizar un foro. Y también, por ejemplo, más jóvenes, más mujeres, más niños. ¿Por qué no? Más gobiernos. Además, ¿por qué no? También un centro, un palacio de congresos que sea céntrico, que no sea excesivamente caro. Y, repito, jóvenes, más ponentes nuevos en las sesiones principales. Estas son unas pinceladas de mis impresiones. Por supuesto, no olvidemos que estamos en un formato multisectorial. La sociedad civil tiene que formar parte del proceso desde sus inicios. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias a Subi por esa participación, por esos comentarios que serán tenidos en cuenta debidamente. La delegación de los Estados Unidos tiene ahora la palabra. Muy buenos días a todos. Gracias, señor presidente, por concedernos la palabra. Y sean todos bienvenidos. Soy del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Soy Alice Elfrance. Y, junto a mis compañeros, me sumo a esos mensajes de agradecimiento, de gratitud, dirigidos al gobierno de Turquía por haber organizado un foro tan exitoso. Por supuesto, agradecimiento que extendemos a Brasil por acogernos en la próxima reunión de 2015. Y gracias también a México por la propuesta que ha hecho de acoger esta reunión en 2016. También, gracias por esa participación que nos permiten. Así que mi intervención se va a limitar a tres aspectos que, a nuestro juicio, podrían ser útiles. Hay algo que siempre nos ha gustado. Esa posibilidad de poder hablar de los temas actuales, de cualquier cosa que caezca en este mundo que evoluciona constantemente. Y, por ello, los talleres, los temas que se tratan en esos talleres son tan importantes. Dan margen para tratar estos temas y de estas realidades que ocurren en el mundo de Internet. En segundo lugar, captar las conversaciones, los resultados, las conclusiones. Los foros de buenas prácticas y las conclusiones, los resultados que tenemos de este foro, han sido muy útiles, nos ayudan a llevar adelante las conversaciones. Y, por cierto, gracias por todo lo que se ha dicho. Esta experiencia de los foros de buenas prácticas fue muy positiva. Fue, además, una sesión de colaboración y no resultados, digamos, negociados. También quiero dar la enhorabuena a los nuevos miembros del Grupo Asesor Multisectorial, del MAC. Creo que, además, lo dijimos en nuestra intervención y que, en parte, ya se ha retomado esta misma mañana. Yo les pediría que no solo se centren en los miembros del MAC, sino que escuchen a toda la comunidad y que incorporen, que traten de incorporar a la comunidad en sus labores de planificación y escuchar, captar aquellos comentarios que les puedan ser de utilidad. El foro, además, les da un espacio para reflexionar sin presión. Las partes pueden comunicarse, entender y tender puentes sin caer en los males entendidos que existen en otros foros. Yo creo que la naturaleza interactiva, que han mencionado muchos de ustedes, que vimos, además, en muchas de las reuniones, es tan importante. Nosotros confiamos en que esto se siga desarrollando a la hora de pensar en el formato futuro de estas sesiones. La interactividad es primordial. También me sumo a lo que decían otros, usted también, señor presidente, el mandato y la prórroga del mismo, del IGF. Nosotros, Estados Unidos, creemos que es muy importante, primero, que se mantenga la naturaleza actual del mismo, incluso en estos momentos de cambios y de debate sobre la mejora del diálogo. Muchas gracias por concederme la palabra. Confío en que los debates de estos próximos días sean fructíferos e interesantes. Gracias a usted, gracias a los Estados Unidos, concedo ahora la palabra a la señora Key. Y me disculpará porque creo que no puedo pronunciar o no me atrevo a pronunciar su nombre. Jack, Jack S.M. Key. Yo soy de la sociedad civil y me suelo APC y me encargo de cuestiones de derechos humanos. Yo creo que este tema es el de fortalecimiento de capacidades es muy importante. Aquí se tendría que seguir mejorando porque sería una buena manera también de fomentar una participación más diversa de distintos grupos y personalmente a mí me interesa muchísimo porque creo que la participación tiene que ser activa y no tanto de audiencia como alguien ya mencionaba anteriormente. Y con ello también me refiero a la recomendación sobre las modalidades, sobre la creatividad de la participación, sobre procesos de aprendizaje activos porque esto puede ser muy importante sobre todo a la hora de animar a que haya nuevos actores. Creo que además aquí los jefes nacionales y regionales pueden tener un papel importante, por ejemplo, invitar actores nacionales y creo que esto podría ser una buena manera de nutrir y alimentar el proceso. Además, puede ser un proceso bidireccional, se puede aprender en los dos sentidos y también podría ser una manera de ahondar en el tema de las mejores prácticas. Por otra parte, estoy a favor de esa necesidad de reforzar el trabajo entre sesiones y el fortalecimiento de capacidades. Este tiene que ser uno de los temas importantes durante el trabajo entre sesiones. el orador de ISO nos hablaba antes de las mejores prácticas y cómo aquí se tendría que facilitar la participación de actores diferentes con antecedentes diversos. Yo creo que esto es algo que se tendría que explorar más. Los temas pueden ser una manera de facilitar el debate y abrir esos debates a los nuevos actores. Por ejemplo, en temas como los derechos humanos, nosotros hemos demostrado que aquí ya existe una cierta madurez y que esto se puede traducir ya en cuestiones más prácticas. Por ejemplo, temas de discapacidad, sexualidad, igualdad entre hombres y mujeres, todos estos son temas que se deberían considerar. Y por último, señor presidente, el informe, la tarjeta, por supuesto, gracias a la secretaría por todo lo que ha hecho en este sentido con la report card. Hemos visto que ha ido cobrando sentido esta práctica. hay cada vez más mujeres en los talleres, pero es verdad que las conclusiones de alguna manera no están en las estadísticas oficiales de la IEGF, así que tal vez en este sentido se podría mejorar y también mejorar no sólo digamos los números, también el contenido, las ideas. Después ya se trataría y se vería si se incluye el tema o no, pero se trataría de mejorar esos informes. Gracias por su intervención. Antes de conceder la palabra a Turquía, la daré a uno de nuestros participantes a distancia. Daré lectura a una intervención de Brasil, de Marilia, que dice lo siguiente. Los foros de las mejores prácticas fueron un ejercicio muy interesante que además se arrojaron resultados y documentos interesantes. Hubo preguntas que se hicieron a los expertos, preguntas que se basaban en problemas reales. Esta labor tendría que ser más visible. Los informes tendrían que estar ya disponibles antes del foro y a través de un proceso abierto. NetMundial, por ejemplo, podría intervenir y el trabajo entre sesiones podría utilizarse para conseguirlo. Por lo que vimos también en los informes, estos foros todavía no son los resultados concretos que algunos y que creo todos persiguimos. Se tendría que trabajar más desde Brasil para que el trabajo fuera, se orientara más en resultados concretos para que, por último, se haga un llamamiento a la intervención sobre todas las actuaciones. Esta podría ser una buena manera de dar una gran publicidad y de mejorar todo el material y la idea de los principios del IGF. Turquía tiene la palabra. intervengo a título personal. Lo primero, dar las gracias a la presidencia, al Departamento de Naciones Unidas de Asuntos Sociales y Económicos, a la UNDESA y a todos los miembros que participaron y que contribuyeron al éxito del foro de Estambul. Francamente, debo reconocer que estaba un poco preocupado al principio porque había tantos actos previstos que no podía prever cómo iba a ser la participación en cada uno de ellos. Debo decir que estoy muy contento porque las cosas fueron bien, la participación fue importante no solo de los países en desarrollo, también los países desarrollados. Estoy totalmente de acuerdo con el resumen que nos hizo la Secretaría, ese resumen sobre los factores que contribuyeron al éxito de la IGF de 2014. Creo que esto nos podría orientar también en las labores de preparación que iniciamos y que pueden ser también muy útiles para los países que acogerán las próximas reuniones. Marilín también, Cheryl y Subi también hicieron comentarios en este sentido y me voy a permitir solo aportar algo más. La participación de los países en desarrollo se consiguió sobre todo gracias al trámite gratuito de los visados. Además, ese visado electrónico fue uno de los elementos que facilitaron este procedimiento, es algo que recomiendan carecidamente a los países que acogerán estos foros en el futuro, es una de las posibilidades que propongo. Y por otra parte, los vuelos, las conexiones aéreas, las compañías aéreas que vuelan a Estambul, esto también contribuyó sin duda al éxito de la participación y también las compañías de bajo coste. Yo conocí a gente que había conseguido precios muy ventajosos económicos incluso para sus vuelos. Yo creo que esto es un factor muy importante que explica esa alta participación en el foro. por otra parte está el tema del alojamiento, alojamiento de todos los niveles de distintas categorías y también la facilidad del transporte. Además, no olvidemos que Estambul es una ciudad con su propio atractivo. Creo que no hay nadie que no quiera participar en un acto que tenga lugar en una ciudad como Estambul. Y por otra parte no podemos olvidar el trabajo de preparación del anfitrión. Estoy convencido de que el próximo anfitrión lo hará si no también incluso mejor. Además, yo estuve en la reunión de NED mundial y puedo dar fe del éxito. plenamente convencido de que nuestros compañeros brasileños lo harán perfectamente. Muchísimas gracias a los miembros salientes del MA que han trabajado y que trabajaron para el IGF de 2014. Enhorabuena a los nuevos miembros. Gracias y simplemente decir que es un gusto formar parte de un equipo tan hermoso como este. Gracias a usted por sus hermosas palabras. Es cierto que en la sesión de clausura ya vimos que en la de 2015 las cosas serán diferentes el lugar la ubicación pero sea como fuere siempre es un gusto poder cambiar de entorno. Unesco tiene ahora la palabra. Por favor señora. Muchísimas gracias señor presidente. Soy de la Unesco lo primero es sumarme a los mensajes de agradecimiento por el éxito logrado en Estambul y esperamos y confiamos en que ese éxito se mantenga en la próxima reunión de Brasil. Como decía el señor presidente la Unesco está realizando un estudio en cinco ámbitos entre los cuales el tema de la privacidad y opciones futuras. Esto es algo que además nos han encomendado nuestros estados miembros el estudio lo hemos presentado lo presentamos en Estambul y además muchos de los participantes nos hicieron comentarios al respecto yo creo que ello demuestra ese valor añadido que puede aportar el IGF es una manera única de tratar temas tan complejos y a la vez delicados es una buena manera también de alimentar nuestro estudio nuestra estrategia y de informar a nuestros estados miembros en los debates sobre la agenda post 2015 debo decir por otra parte que me impresionó el tema sobre los derechos humanos fue un debate de lo más vivo y dinámico soy plenamente consciente de que Naciones Unidas está movilizada con el tema de la libertad de expresión los derechos humanos y la intimidad en la red además tenemos una resolución sobre la promoción de los derechos humanos en línea y en la asamblea general también hemos tenido una muestra de apoyo por otra parte la oficina de los derechos humanos del comisario comisionado de los derechos humanos también trabaja en este sentido y la propuesta que se hizo de una plenaria específica sobre los derechos humanos en la próxima sesión de Brasil esto creo que sería una buena manera de configurar de contribuir a la preparación de la agenda post 2015 no olvidemos que internet está avanzando a grandes marchas y que también puede afectar muchísimo los derechos humanos por último volviendo al estudio del que les hablaba el primer borrador lo tendremos en marzo el 3 el 4 de marzo y también acogeremos con mucho gusto la reunión del MAC esa misma semana así que les doy la bienvenida están ustedes invitados a esa primera reunión de la primera semana de marzo para la reunión de la unesco y también la del grupo asesor multisectorial gracias el presidente muchísimas gracias a langong por sus comentarios igualmente le agradecemos por la invitación claro que todavía tenemos que ver cómo esto encaja en nuestro plan tentativo de labores para los preparativos o sea que lo debatiremos el día de mañana y después de mañana pasado mañana tiene la palabra Fátima gracias presidente soy Fátima Crumdanera de Argentina y quisiera decirles que trabajo en la organización de la reunión de Brasil concluo concuerdo con las contribuciones y no voy a reiterar para evitar ser demasiado repetitiva aquí sobre las sesiones principales creo que tres horas es demasiado tiempo preferiría una sesión que se centrará en dos horas dos horas de oración sin los seminarios paralelos en lo que se refiere a algunos de los ponentes en algunas de las sesiones principales es verdad que tuvimos muchísimos ponentes y panelistas en muchas de las sesiones en algunos casos esto no permitió que hubiera interacción en el diálogo con la comunidad ni con la participación a distancia también creo que tenemos que celebrar sesiones sobre la lógica el raciocinio que normalmente sigue el IGF también soy miembro del comité de programa del IGF de América Latina y el Caribe y no nos invitaron a la sesión regional del IGF a pesar de que teníamos siete años de experiencia en la organización de IGF regionales por eso creo que en lo sucesivo y sobre todo el año entrante tenemos que contar con sesiones más incluyentes de las regiones de IGF concuerdo con los comentarios de Constance sobre los foros de prácticas óptimas también necesitamos entrar en contacto con entidades exteriores en unas sesiones de prácticas óptimas este año hemos trabajado muy bien pero creo que tenemos muchas personas de excelente calidad que se centran en las mejores prácticas también tenemos que reducir el número de seminarios que se celebran de manera paralela porque a veces son muchos tiempo con lo cual resulta complicado asistir a todos ellos además de la organización de las sesiones principales al ser miembros del MAG tenemos una norma especial deberemos tratar de acatarla para que todos los organizadores puedan participar en una sesión y evitar que se celebren de manera paralela creo también que tenemos que elaborar directrices para el moderador de las sesiones principales para que procure incluir a la comunidad de los participantes a distancia en los debates creo que también hemos de ser muy cuidadosos en la inclusión de eventos externos en el programa oficial del IGF para evitar que se confundan los participantes del mismo modo hemos considerado que hay que procurar en esta reunión debatir acerca del fondo de la sustancia de los diversos temas del próximo foro tomar decisiones al respecto de estos temas y subtemas de la labor organizativa para que vayamos bien enfocados en la reunión del año entrante desde principios de año creo también que tenemos que promover las actividades de creación de capacidad del mismo modo que se ha hecho este año tenemos diferentes idiomas diferentes regiones y todo tiene que estar relacionado también con las IGF regionales el próximo año creo que habría que mejorar un tanto esto que se ha hecho y concuerdo con los comentarios acerca de la labor entre sesiones con esto concluyo gracias el presidente gracias a fátima por sus comentarios y sus sugerencias tiene ahora la palabra olga caballi gracias presidente mi nombre es olga caballi del ministerio de asuntos exteriores de la argentina y soy miembro ya retirada del mag después de muchos años de trabajo he aprendido muchísimo del grupo y quiero agradecer a todos los miembros que fueron muy pacientes conmigo cuando empecé que han compartido conmigo sus experiencias procuraré a mi vez compartirlas con los miembros nuevos me complace también ver aquí ver en la conformación del nuevo mag numerosos miembros de las regiones que conocí allá con gusto les ayudaré les ayudaré no como miembro del mag sino como miembro de mi gobierno nos gustaría mucho promover este proceso y queremos también felicitar a turquía nuestros amigos de turquía por un IGF sumamente exitoso nos pareció una reunión importantísima para la historia del IGF y nos complace muchísimo celebrar el próximo IGF en Brasil nuestro país hermano de nuestra región y y también y también siguiente sesión de reunión en México esto es importantísimo para los latinoamericanos sobre todo algunos como yo que hemos estado esforzándonos por implicar a la comunidad en nuestra región este es pues para nosotros un gran logro y queremos agradecerle a Brasil por haber sido la sede de dos IGF el primero en el 2007 lo recuerdo como un excelente foro pero en ese entonces nuestro grupo era más pequeño la reunión no era tan bien conocida no contaba con tanta participación y en ese entonces pudimos ver que la participación de los países latinoamericanos no era tan robusta desde entonces varios de los países de la región hemos estado trabajando para dar impulso a este foro por eso queremos hacer hincapié en este valor que entraña este foro para nuestra región de América Latina y el Caribe y procuraremos trabajar conjuntamente con otros colegas de otras regiones y a nivel mundial para tratar de trabajar entre sesiones y comprometer en la medida de lo posible a todas nuestras regiones porque nuestra región no está tan bien representada en estas reuniones internacionales a veces somos países muy remotos en particular la Argentina un país muy meridional resulta muy oneroso viajar a él pero nos parece que es una excelente oportunidad y aliento a todos a que se promueva la labor intersesiones a nivel regional también en nuestra región la próxima reunión no subregional la organizaremos en abril en Costa Rica y me complace muchísimo compartir esta organización con mi colega de Costa Rica por favor quienes quieran participar háganoslo saber estamos recibiendo las expresiones de interés y hay numerosas iniciativas en diferentes países de América Latina tenemos al ISOC capítulos de diferentes actividades que se celebran y muchas otras actividades que se llevan a cabo alentamos a todos los participantes de la región a que se comprometan con esta comunidad de América Latina y el Caribe pero que no solamente participen en uno o en dos foros sino que si participan se mantengan activos en lo que se refiere a comentarios generales Argentina está de acuerdo con lo que otros han propuesto y con gusto debatiremos acerca de la manera de organizar las reuniones estos días pensamos que es importantísimo contar con un espacio para derechos humanos una sesión una mesa redonda lo que sea pero algún espacio que nos permita debatir y que no entrañe esto que otros delegados no van a participar en otras reuniones en detrimento de las nuestras queremos seguir participando activamente en creación de capacidad y respaldar los comentarios de nuestros amigos a peseas sobre la información en materia de género porque en el liderazgo hay muchas lagunas en materia de género empezando por los líderes que tratan de encontrar el equilibrio a nivel mundial con gusto participaremos en los debates sobre el tema ayudando a los amigos que están preparando los seminarios tenemos numerosas mujeres muy bien capacitadas y además profesionales que pueden perfectamente tomar parte en esas juntas de posición de liderazgo y pueden ayudar a otras organizaciones en materia de gobernanza de internet gracias el presidente muchísimas gracias por sus comentarios tenemos una larga lista de solicitudes de palabra por lo menos 10 oradores la han solicitado y nos quedan unos 50 minutos de tiempo por eso ahora voy a tener que ser un poquito más severo y limitar el tiempo de palabra siguiente orador méxico maría caballero tiene la palabra gracias presidente muy buenos días colegas seré breve mi nombre es victoria romero y vengo del gobierno de méxico es el segundo año que participó en las reuniones del mag quisiera retomar algo que acaba de decir nuestra colega Olga Cavalli porque es importantísimo no sólo para mi país sino también para la región los próximos los próximos dos años serán de enorme importancia quiero referirme a un punto el de la participación de los países en desarrollo como lo ha dicho Olga tenemos que procurar robustecer esa participación aquí en Quinebra presidente nosotros hemos podido percibir que el conocimiento del IGF es un conocimiento limitado entre las misiones permanentes o los representantes de los gobiernos ese es el caso y esto se debe a que uno de los desafíos que tenemos en el futuro pues uno de los desafíos justamente es incluirlos en los preparativos del mag y los eventos futuros para ello tenemos que aprovechar que algunos de los gobiernos interesados están representados aquí resulta un poco paradójico que cuando los gobiernos son quienes deciden el futuro del IGF tengan conocimientos tan limitados por eso conviene que aprovechemos de su presencia aquí para aprovecharla y tener una conclusión exitosa en la próxima asamblea general a fin de que se amplíe el mandato del IGF el segundo punto que quiero mencionar se relaciona con algo que ya explicó Olga se trata de la integración de la perspectiva regional y nacional dentro de este proceso y un tercer punto al que quiero referirme esta mañana presidente es la labor de seguimiento y de alcance esto es el vana con lo que decía yo al inicio es decir que hemos de procurar de ser proactivos en la medida de lo posible hemos de procurar compartir con otros países en desarrollo nuestra percepción de lo que es el IGF y de lo que está haciendo o lo que está ocurriendo en diferentes ámbitos porque hay una labor excelente que si se está llevando a cabo pero que esta se queda solamente en la comunidad del IGF y yo pienso que nuestro desafío es dar a conocer todo esto de la manera más amplia posible gracias presidente el presidente muchas gracias por sus comentarios tiene ahora la palabra Jim Jim Pendergast gracias presidente mi nombre es Jim Pendergast de nuestro grupo Colway Strategy Group no soy ni miembro del MAC ni miembro saliente ni miembro nuevo del MAC simplemente quería añadir algunos comentarios sobre nuevas reflexiones que estamos llevando a cabo primero sobre el formato lo mencionado por Izumi algunos trabajan sobre las secciones más interactivas y más innovadoras del pasado y yo pienso que estoy totalmente de acuerdo con este nuevo formato previsto y uno de los grandes desafíos para ello es contar con criterios para evaluar las propuestas por ejemplo sobre el tema de la diversidad si no tenemos un grupo de debate o un panel resulta difícil que este incluya la diversidad por eso convendría que se examinen estos criterios de evaluación para tenerlos en cuenta en los formatos que estamos tratando de alentar pasando a las prácticas óptimas me parecen una innovación excelente muchos temas como lo han dicho hizo Key Constance para ponerlos en marcha sobre el terreno como la versión 1.0 creo que hay una oportunidad de mejorarlo yo propondría un par de puntos para ello tener más tiempo de antelación para la publicidad dar a conocer que se van a organizar sesiones de prácticas óptimas el año pasado tuvimos un calendario apretado que atender de modo que muchas cosas se hicieron a último momento ahora tendríamos que empezar con mayor antelación para que se incluyan más participantes y recibir también sus contribuciones los documentos de resultados creo que deben contar con mayor visibilidad y también con más retroalimentación de la comunidad para sintetizarlos y considerarlos para ver si se aceptan o se rechazan como documentos finales también quisiera proporcionar creo que sería importante que se contara con esa retroalimentación sobre los documentos que se han desarrollado y por último tomando un comentario que se ha hecho acerca de los eventos importantes sobre el día cero hay muy poco acerca de este evento del día cero y creo que sería conveniente que se incorporase en el informe final no estoy seguro si esa es la situación pero no sé si es que esto pues se pueda incorporar en el evento del día cero necesitamos mayor claridad para poder organizar el programa oficial del IGF de la mejor forma posible en términos generales nos pareció que en Estambul el evento fue excelente la logística también lo fue hubo buenas sesiones y nos pareció una experiencia excelente nos sentimos muy afortunados de haber podido participar todo salió muy bien gracias el presidente muchas gracias primero voy a dar la palabra a quienes todavía no han intervenido y después se las se la daré a quienes intervienen por la segunda vez tiene la palabra y can gracias presidente muy buenas tardes ya estamos en la tarde buenos días a ustedes y a todos los participantes mi nombre es Nigel Hexon y soy es la primera vez que participo en las consultas abiertas no soy miembro del MAC tampoco lo he sido en el pasado y tampoco había participado en las consultas abiertas antes o sea que es un placer estar aquí comparto con ustedes un par de reflexiones sobre Estambul y luego sobre el camino futuro me doy cuenta que siempre hay un equilibrio con respecto a lo que vemos del pasado y como nos proyectamos hacia el futuro creo que Estambul fue una reunión interesante productiva constructiva positiva pudimos disfrutar de ella fue bien organizada productiva y se organizó en el lugar ideal en el momento justo así pudimos contar con participación no solo de Turquía sino de una amplia gama de partes interesadas y de diversos países pensamos que es fundamental porque el foro de gobernanza internet antes que nada tiene que ser diverso atraer a participantes debe ser dinámico y pertinente yo creo que en Estambul sí que pasamos esa prueba de fuego al examinar las cuestiones individuales y ver qué es lo que se puede haber hecho mejor creo que algunos de los comentarios prácticos ya vertidos tal vez sobre los grupos de debate los paneles que tal vez fueron demasiado extensos y que las personas debatieron demasiado sobre los temas claro eso también es un poco delicado también algunas confusiones acerca del día cero yo personalmente no me gusta esa frase día cero porque pienso que puede haber una frase más idónea no se me ocurre en inglés una mejor frase a pesar de que el inglés es mi idioma materno pero cuando hablamos de día cero hay una connotación un poco vacía y superficial no sé si me estoy expresando claramente porque es bueno que haya eventos paralelos me parece excelente eventos al margen de la reunión los que se reúnen los grupos con ideas afines etcétera pero no conviene que celebremos eventos que se restringan a un cierto grupo de personas si vamos a celebrar reuniones de manera marginal pues que sean las personas que quieren participar quienes se acerquen por eso convendría tratar de centrar mejor estos eventos de día cero ahora en lo que se refiere a los participantes creo que es importante lo dicho por abri los participantes y sobre todo los ponentes necesitamos ser más incluyentes e innovadores en términos de proceso porque por ejemplo aquí tenemos la plataforma la conferencia de plataforma de internet en ginebra hace dos semanas y hubo unas maneras muy innovadoras también para incluir a todos incluida la participación a distancia reflexionemos pues tal vez de la net mundial también para poder contar con plataformas que nos permitan incorporar a muchas más personas de cara al futuro pues creo que hay temas considerables y sustanciales que tendrán que ser atendidos en Brasil y que será así sin lugar a dudas recordemos también el examen de la CMCI más 10 ver qué es lo que está funcionando cómo se lo ha formateado y cómo se lo ha formulado que es algo de vital importancia y esto nos lleva a otra noción la de las reuniones del IGF dentro de las regiones y a nivel nacional también o saber si se trata realmente de un proceso dinámico yo pienso que sí que tiene que serlo porque estamos adentrándonos en este mundo de internet cada vez más amplio el de la gobernanza de internet que incluye una dimensión política y social y el foro de gobernanza internet llega por sí solo con un proceso dinámico usted puso el dedo en la llaga cuando dijo que en lo que se refiere a los preparativos de la CMCI más 10 no basta con acudir a la reunión en noviembre y que se le entregue a uno un documento negociado por los gobiernos y que luego las partes interesadas digan que no les gusta el documento porque será demasiado tarde últimamente pensamos que este aspecto este carácter multisectorial implica que todos tienen que participar desde las etapas más tempranas de este proceso entablando diálogos conversaciones entre sesiones etcétera esa me parece la manera correcta de proceder ahora para concluir creo que la noción de un IGF dinámico trae consigo también un aspecto o coloca dentro de su contexto los recursos disponibles para el IGF porque el IGF es una experiencia única en su género una forma de que las personas se impliquen activamente en temas de gobernanza internet todos nos compromete esto en la comunidad mundial se lo debemos a la comunidad que no participa actualmente en estos temas por eso los recursos del MAC que son recursos que Naciones Unidas otorga este proceso tienen que tenerse en cuenta y siempre estar siendo examinados muy importante a medida de avanzar gracias el presidente entonces en lugar de hablar de los eventos del día cero podemos hablar de los eventos previos tal vez les guste más pero independientemente de cómo los llamemos es importante comprender para qué sirven tiene la palabra la delegación de Egipto gracias gracias presidente me llamo Cristina Guida intervengo en nombre del gobierno de Egipto es para mí un honor trabajar con el MAC puesto que fuimos también la sede en el pasado del IGF antes que nada felicitar al gobierno de Turquía por haber organizado con éxito el IGF de la reunión de 2014 en Istambul agradecer igualmente a la secretaría por los comentarios y contribuciones excelentes muchos colegas ya han mencionado diversos puntos de gran importancia no voy a reiterarlos todos pero haré hincapié en un par de ellos la importancia de proporcionar unos enlaces más incluyentes a las iniciativas regionales y nacionales no solamente dentro de la reunión del IGF sino también en el proceso preparatorio para ello tal vez convenga promover tanto los espacios como las reuniones intersectoriales para integrar las iniciativas nacionales y regionales sobre todo las procedentes de las regiones en desarrollo y luego dar algunas contribuciones dentro del programa que permitan inspirar los debates en el futuro también quisiera sumarme a lo dicho por Marilyn diciendo que es importante crear un espacio disponible para las diferentes reuniones o eventos paralelos y agradecemos también a los organizadores del IGF 2014 y a la Secretaría por haber dado apoyo al IGF árabe y a los miembros del MAC para poderse reunir durante dos días en Estambul en el lugar de reuniones antes es decir en los eventos previos esto ha tenido un impacto muy positivo en la participación y el compromiso generales de la región árabe con la reunión del IGF propiamente dicha vemos también que esto ha tenido mucho valor Constance se refirió a ello anteriormente también pensamos que es oportuno que haya un tema por día para que los debates estén bien enfocados y por último decirle a Brasil que esperamos ansiosamente poder participar en la reunión del año entrante gracias el presidente muchas gracias antes de darle la palabra a Josan vamos a ver si están disponibles los participantes a distancia no sé si desean tal vez intervenir yo voy a leer el mensaje de Andrea de Sudáfrica que interviene como parte de APC algunos eventos del día cero de hecho son sumamente sustanciales y brindan la oportunidad de debatir de manera detallada sobre temas específicos por ejemplo el evento de la NET mundial y también los eventos previos al IGF pensamos que el evento que tiene que ser evaluado es el evento de alto nivel para los gobiernos y preguntarnos si realmente ha tenido éxito en el objetivo que se ha fijado de aumentar la participación de los gobiernos preguntémonos si esto se puede evaluar el MAC debería evaluar la medida en la que este evento con el formato actual resulta eficaz para facilitar la participación de los gobiernos en el IGF pero parece ser que las estadísticas indican que no está funcionando tan bien por eso proponemos una evaluación para que en Brasil se tenga en cuenta todos los aprendizajes o enseñanzas ya extraídos del evento de este año gracias muchas gracias creo que Benedicto ya ha tomado nota tiene la palabra Hassan gracias presidente mi nombre es José el Gamal y represento a la alianza de TIC del África y también el ICT Business este es mi segundo año en el que participo y el primer año me abrió muchísimos los ojos porque pude aprender mucho gracias a los participantes del MAG me parece que ha sido una excelente oportunidad para mí tengo unos pocos comentarios acerca de cómo se organizan las reuniones tal vez hay que aplicar una organización más similar a las reuniones que celebra el MAG conectar prácticas óptimas con los foros de esos temas la labor intersectorial intersecciones perdón los seminarios algo en ese sentido para que sea más estructurado y para que las reuniones no se celebren de manera paralela me parece importante algo importante es atribuir tiempo más específicamente a las intervenciones de los participantes porque con tantas sesiones y tiempo específico para las sesiones nosotros no tenemos tiempo para escuchar las contribuciones y las opiniones de los participantes pienso que también tenemos que implicar más participantes del IGF para que traten de entablar contacto hacia afuera es decir incorporando a otras partes interesadas aquí quisiera nuevamente mencionar que son muy numerosas las partes interesadas y los actores que quieren participar y proceden de sectores que generan gran interés por ejemplo en los países en desarrollo el tema de la educación la salud las finanzas la agricultura la energía necesitamos mayor participación de estos ámbitos y de los gobiernos de las empresas de los círculos académicos técnicos y de los usuarios finales tenemos que ver los desafíos con los que tropiezan estos sectores y ver cómo internet puede también marcar una diferencia para esos sectores gracias el presidente muchas gracias a Hassan por todos sus comentarios y reflexiones vamos ahora a darle la palabra a lian wu muchas gracias soy koh lian y soy investigador de la academia china de ciencias y también soy miembro del mac y después de esta reunión pues ya saldré dejaré de formar parte del mac yo creo que el mac no es solamente un lugar para trabajar sino también para aprender y yo he aprendido muchísimo mucho más de lo que pude contribuir quisiera agradecer a todos los miembros del mag en la última reunión del IGF en estambul pude participar en un seminario que contó con una participación importante de los países en desarrollo y los ponentes en ese en esa reunión decían que la educación es lo que enseña a los países en desarrollo y a que puedan participar y quisiera compartir con ustedes algunos comentarios en ese sentido durante la sesión con micrófono abierto fueron demasiados los miembros que utilizaron esa posibilidad de micrófono abierto creo que lo más importante aquí no es los idiomas la educación etcétera sino la motivación porque los países en desarrollo quieren participar en el IGF qué es lo que pueden aprender de qué manera pueden contribuir con el IGF eso nos parece más importante que otras dificultades con las que se tropieza de hecho recuerdo hace tres años cuando participé por primera vez en la reunión del MAG yo había pedido que hubiese mayor participación de los países en desarrollo y el año pasado yo planteé una serie de preguntas porque me parece injusto que tengamos el mismo rasero para evaluar las propuestas de los seminarios no es justo para los países en desarrollo pero me complace ver que este año ya se ha atendido esta situación especial de los países en desarrollo también para referirme a lo que he dicho y me complace que la reunión la conferencia mundial sobre internet celebrada recientemente en China haya demostrado que el gobierno chino está dispuesto para participar en materia de gobernanza internet pero como he sido miembro del MAG durante tres años y hasta la fecha puedo decirles que nunca he escuchado nada de boca del gobierno chino y de manera oficial que vaya en ese sentido muchas gracias cisco cisco tiene ahora cisco tiene ahora la palabra adelante gracias señor presidente soy no soy miembro de soy observador no soy miembro del MAG así que además no represento en realidad la postura de cisco sino que intervengo a título personal y me gustaría hacer algunas observaciones sobre la última reunión fue la segunda en la que estuve yo creo que estaba todo mejor organizado sobre todo se debía gracias a la logística y creo que hay que empezar toda intervención dando las gracias a Turquía por haber organizado también por habernos acogido también en una ciudad con una historia tan fascinante como la suya más punto de encuentro de tantas civilizaciones y también por supuesto ya doy las gracias de antemano al gobierno de Brasil creo que hay muchas cosas que ya son mencionado pero muy brevemente me permitiré recordar lo que decía el señor Pendergras los foros de buenas prácticas seguramente esto se puede mejorar y tenemos tiempo pensando en la próxima reunión y en estos foros y los informes que se preparan al final de estos foros de buenas prácticas yo los que me he leído me dan a pensar que se puede todavía mejorar cómo se puede mantener hacer un seguimiento y a la vez agregar nuevos temas esto es uno de los temas que me gustaría que lleváramos todos adelante con el ISOC creo que es muy importante en cuanto al trabajo entre sesiones si se trata de crear resultados durante este periodo entre sesiones lo primero es identificar el objetivo y lo que se persigue en concreto y cómo nuestras contribuciones se dan en cuenta durante este proceso se suele utilizar ese tiempo después para decidir cómo se introduce un tema en el procedimiento de trabajo entre sesiones y en cuanto al examen creo después de los 10 años el señor ya lo mencionaba yo espero que esto sea más bien una una consulta que haya una consulta antes de noviembre pero sea como fuera necesitaríamos algún tipo de consulta antes de llegar a cualquier conclusión yo no es que me oponga a nada sí que me gusta la idea que se hable del tema en el IGF pero tal vez sería un poco tarde empezar entonces y por otra parte la programación en línea me pareció muy bien pero tal vez sería bueno que yo pudiera tener un acceso más fácil cuando sobre todo uno no tiene acceso a la red esto es todo gracias gracias a usted espero que no se nos vaya que siga con nosotros aunque nos haya saludado y dicho adiós y ahora doy la palabra a Cosi a Musino adelante gracias señor presidente lo primero es dar las gracias a la secretaría de la IGF y al país anfitrión del foro de 2014 gracias por esa cordial hospitalidad y también de antemano doy las gracias al próximo anfitrión que seguramente que lo hará incluso mejor hay muchas cosas que se han resuelto en esta última reunión pero seguro que quedan y quedan seguro cosas por mejorar la sesión de apertura y de clausura y la representación en realidad la representación regional no siempre está a la altura hubiera sido muy interesante que las cinco regiones estuvieran representadas explícitamente tanto desde una perspectiva gubernamental como privada las opiniones son muy diferentes pero tal vez sería bueno que al principio y al final esta representación estuviera asegurada sería una buena manera de dar el tono al principio y de concluir bien la sesión al final hubiera sido también de interés que en las sesiones que hubiera una mejor gestión de las sesiones paralelas porque los temas que se evocaron en esos talleres en algunas ocasiones podían incluso dar pie a cierta confusión sobre todo para los nuevos yo por ejemplo estuve soy funcionario público además estaba acompañado pero debo reconocer que al final había muchas cosas que no habíamos entendido una vez así que fue cuando nos preguntamos que tal vez nuestra forma nuestra forma de trabajar no corresponde a la de los técnicos expertos así que no olvidemos aquellas personas que intervienen por primera vez que son nuevos es importante pensar en esos en esa gente nueva en esas personas novatas y por otra parte me gustaría que se hiciera encapié en las buenas prácticas en países como el mío Benin las buenas prácticas se consideran que son una fuente esencial de experiencias pero la idea sería trascender las prácticas que ya conocemos es muy importante que el tema por ejemplo de la educación de la salud de la agricultura que todo esto se vea también desde el prisma de las nuevas tecnologías que es algo que ya vemos a día de hoy en nuestros países asimismo observo que hay sesiones a veces específicas en las sesiones regionales y vemos que en realidad los actores son los mismos es decir los mismos participantes en las sesiones regionales y después participan en el foro internacional sería tal vez interesante que estas sesiones regionales fueran también para aprender de otras regiones saber lo que funciona lo que no y utilizar las lecciones de otras regiones en otras que fuera todo en paralelo para poder aprender como digo unos de otros y por último animo a los participantes de las sesiones paralelas es verdad que la cuestión lingüística no quedó resuelta no olvidemos que tendría que haber traducción o servicios de interpretación es una buena manera como saben de que todos puedan participar en igualdad de condiciones muchísimas gracias señor presidente por su amable atención gracias a usted por sus palabras con esto concedo ahora la palabra a la señora carolín carolín gracias bianca de net machine asia lo primero es dar las gracias al mac por haber incluido a los jóvenes este año además hay tres miembros más entre los cuales está una servidora y me disculpo por la mala pronunciación de mis compañeros el intérprete tampoco se atreve además contamos con la participación de 73 ponentes además la participación de los jóvenes en este tema de la gobernanza de internet es muy importante además hemos constatado que se está avanzando mucho en este campo en cuanto a los documentos de síntesis en esto ya lo hemos dicho una mejor participación de los jóvenes pero en realidad no se ha ahondado más en el tema solo tenemos unas primeras pinceladas y una de las buenas maneras sería tener una plataforma para trabajar entre sesiones podría ser un proceso dinámico por ejemplo un manual que nos pudiera ayudar un toolkit y también algo que nos ayude a que el debate sea de mayor calidad por otra parte una mayor participación de los jóvenes en las mesas redondas o en ese grupo o las conversaciones o mesas redondas contar con un punto de contacto para los jóvenes para conocer exactamente cuáles son los temas que se tratan cuáles son los miembros jóvenes que conocen más este u otro tema y por otra parte la elaboración de informes se ha hablado mucho por ejemplo de la cuestión de igualdad entre hombres y mujeres también por otra parte la participación de los jóvenes y por qué no la idea de un mentor para los jóvenes yo como miembro del MAC creo que podría ser algo muy útil y en cuarto lugar para el acto de Brasil desearíamos una mayor participación de los jóvenes sin duda alguna ayudaremos o contribuiremos con mucho gusto si así se decide muchísimas gracias Matiu tiene ahora la palabra gracias del centro para la democracia y tecnología ya se ha hablado mucho y de muchos temas así que retomaré solo unos pocos temas los comentarios que se han hecho sobre el día cero son muy importantes son muy valiosos creemos que esos actos son de gran importancia y estamos a favor también de mejorar los actos de alto nivel también estamos a favor de que se siga trabajando en tres sesiones además creo que esto ya se ha dicho pero esta labor en tres sesiones es una buena manera de tender puentes entre los IGF regionales los nacionales y el internacional así que podríamos tal vez encontrar temas que se puedan tratar en estos tres niveles en el transcurso de todo el año por otra parte los activistas locales tienen que tener una voz más fuerte ya se han hecho críticas por ejemplo una de ellas era la incapacidad de dar esa voz a los activistas de la sociedad civil esto de alguna manera se tiene que atender después reforzar los resultados las conclusiones al respecto simplemente diré que estoy a favor de lo que dicen nuestros amigos en línea porque no es fácil esa accesibilidad por internet es verdad que tenemos la página web de la IGF que nos puede ayudar pero no olvidemos también que los informes de los foros de mejores prácticas entiendo que se acaban de publicar hace unas pocas semanas al respecto solo querría referirme al de spam y a los certs creo que son documentos muy útiles es el tipo de material que nos interesa y en el que querríamos contribuir por otra parte uno se pregunta cómo se dan a conocer estos informes estos resultados para después influir en la elaboración de políticas este tema creo que se tratará en los próximos días cómo comunicar mejor los resultados que se consiguen en nuestros foros muchísimas gracias gracias a Macio los Países Bajos tienen la palabra gracias señor presidente seré breve además ya se ha hablado mucho sobre el tema además hemos hablado también en general de la mejora del proceso intervengo en nombre del gobierno de los Países Bajos soy Arnold estamos a favor de muchas de las intervenciones que hemos podido escuchar esta mañana y me va a permitir solo que subraye una cosa el trabajo en tres sesiones es importante necesario tendríamos que tener algún tipo de plataforma en línea que nos permita seguir conversando entre los foros podría ser tal vez un punto dentro de nuestra página web ya existente donde todas las partes puedan seguir conversando dialogando sobre todos los asuntos relacionados con internet asimismo el tema sobre el día cero es verdad que esto se podría reconsiderar tampoco tengo tanta experiencia puesto que no he estado siempre en ese día cero porque normalmente nuestra delegación tiene su propio programa y que consiste en reunirnos con distintos actores para hablar de asuntos todos ellos relacionados con internet además es un día para nosotros muy útil ahora bien uno aún no se le ocurre que por ejemplo podría haber reuniones entre los organizadores nacionales regionales e internacionales se trataría de intercambiar buenas prácticas y ver cuáles son los puntos débiles y cómo se pueden resolver una mera sugerencia que pongo sobre la mesa por último señor presidente la semana pasada creo que Europa mandó un mensaje muy claro el consejo europeo concluyó elaboró una serie de conclusiones muy importantes sobre la gobernanza de internet además se apoyó el modelo multisectorial y también se mostraron a favor de renovar el mandato del IGF así que ahora creo que corresponde al IGF demostrar que esta plataforma tiene todavía su razón de ser y su sentido después del año 2015 muchísimas gracias por sus comentarios Arnold se acerca a la una de la tarde y me da la impresión de que no habremos concluido la lista de intervenciones antes del almuerzo además tenemos un participante más a distancia y otro que ya intervino con anterioridad si les parece vamos a comenzar con los oradores que no están presentes en persona Efraín que ni han ido tiene ahora la palabra muchísimas gracias por concederme la palabra señor presidente me gustaría retomar lo que decía Bianca y Macio es decir la ah perdón Efraín Quenanito miembro nuevo del MAG gracias muy brevemente como les decía la participación local la participación de los ciudadanos del país anfitrión por ejemplo lo vimos en uno de los foros de la gobernanza de internet y los jóvenes presenciamos esa participación de estos jóvenes y cabe recordar que muchos de ellos desconocían que había una sesión sobre sobre eso y que se enteraron pocos días antes no olvidemos que esa participación local ya sea del mundo universitario o de otros sectores puede ser muy importante tiene que estar al corriente y al hilo de lo que mencionaba Bianca durante el taller uno de los talleres de Estambul creo que se hicieron sugerencias con respecto a la participación de los jóvenes sabemos que no es fácil funcionó relativamente bien pero creemos que este es uno de los temas que se tendría que considerar para mejorar muchísimas gracias a Efraín con esto doy la palabra ahora de nuevo a Subi ahora bien como interviene usted por segunda vez le ruego que sea muy breve sí así lo haré señor presidente sobre el tema de net mundial y la mejor participación y una participación multisectorial hemos hablado largo y tendido de la intervención de nuevas voces también la participación física pero y espero que en esta que se pueda mejorar esta participación pero para ello necesitamos recursos recursos que abran la puerta a estas nuevas voces es además como todos sabemos muy oneroso no olvidemos que esta participación tiene que ser siempre equilibrada y los principales decisores digamos gubernamentales suelen ausentarse uno o dos días después así que esto es algo que podríamos proponer la ubicación de las sesiones y por último los jefes nacionales y regionales al igual que los premios nobel cuando se trata de dar voz imagen a un tema y esto es lo que podríamos hacer también poner el foco en algunas iniciativas que consideramos buenas iniciativas nacionales o regionales se podía darles voz y ponerse el foco en las sesiones internacionales y también al hilo lo que decía Bianca mejorar la participación de los más jóvenes muchas gracias muchas gracias a usted adelante yo desgraciadamente no pude asistir al jefe de estambul tenía otros compromisos a los que tuve que asistir en último a última hora pero el tema de la comunicación es muy importante aquí hay terreno que conquistar tenemos que comunicar mejor nuestro mensaje dar a conocer mejor todo lo que estamos haciendo a esto es un punto que sin duda merece nuestra atención incluso tendría que ser una de nuestras prioridades tener una verdadera estrategia de comunicación y esta es uno de los objetivos de strategic engagement el gobierno británico además también lo defiende esto no solo tiene que ser en la jefe también en otros procesos en otros foros en otros organismos técnicos poner el foco en cuestiones importantes que afectan a internet esto todo esto se tendría que hacer además de una forma proactiva turquía sin duda es un anfitrión excelente además yo soy de la región lo sé por experiencia propia además como decía usted señor presidente el lugar es inmejorable así que creo que es siempre muy agradable trabajar en un entorno y una ciudad tan agradable como Estambul pero no olvidemos y esta es la idea que quiero dejar clara que la estrategia de comunicación es fundamental dar a conocer la importancia que tiene la transparencia y la comunicación en todo lo que hacemos y esto se tendría que retomar para la próxima sesión de Brasil muchísimas gracias por estas palabras tan optimistas por sus comentarios por esta propuesta que nos hace con respecto a la estrategia de comunicación y con esto doy la palabra ahora a Tomela Tomela por favor gracias soy Tomela de del sector técnico de la unión africana y soy miembro del MAC por segundo año consecutivo seré muy breve mis comentarios serán del mismo de lo mismo que ya se ha comentado en realidad el tema del día cero tendría que fijarse tal vez mejor el propósito de esa jornada y la participación en esa jornada ahí por ejemplo se podría mejorar la participación de los gobiernos africanos tal vez esto se deba a los problemas de comunicación así que creo que se podrían explorar otras ideas para mejorar la participación de los gobiernos africanos por otra parte la intervención de nuestros invitados en la sesión de apertura y de clausura esto en parte ya se ha dicho había poco equilibrio geográfico y tampoco era muy bueno el equilibrio entre hombres y mujeres participación a distancia ahora aquí creo que sería importante estudiar bien la posibilidad de partir de las iniciativas nacionales y regionales una de las dificultades que yo personalmente he tenido a la hora de facilitar esta participación a distancia es que normalmente los que organizan esta participación a distancia son los que tienen que saberlo todo pero lo que tendríamos que ver es cómo incluir a aquellas personas que ni siquiera saben que es un hub remoto o o que ni siquiera saben cómo se organiza como estas personas también se tenían que tener en cuenta esta participación a distancia tendría que comenzar ya desde antes y tendría que formar parte del proceso de todo el proceso no sólo tendría que ser durante el acto el tema de los visados también me interesa tomo debida nota de todo lo realizado por el gobierno de Turquía y me refiero en concreto a los visados electrónicos pero aún así me permitiré decir que registramos algunos problemas en algunos países africanos no conseguimos los electrónicos y tuvimos que abonar las cuotas de los visados ordinarios así que para algunos participantes africanos no siempre es fácil obtener el visado necesario esto tal vez también se tendría que tener en cuenta y ahora me voy a referir a los resultados a las conclusiones del foro creo que en los foros de buenas prácticas el resumen de la presidencia es algo muy positivo ahora tendríamos que determinar cómo todo ello después se transmite a todas las partes cómo se da a conocer y como ya se ha dicho cómo hacer uso de las iniciativas regionales y nacionales utilizarlos como canales para dar a conocer y transmitir mejor estos mensajes gracias a usted gracias por sus comentarios tubela y antes de dar la palabra a nuestro último orador de la sesión maturina simplemente diré simplemente después haré un breve resumen contestando algunos de los comentarios que ya se han hecho simplemente quisiera decir lo siguiente hay algo que han dicho prácticamente todos no olvidemos que también el trabajo entre sesiones es muy importante para llevar adelante las conclusiones de una IGF no se trata de concluir un IGF con unas conclusiones se tiene que seguir desarrollando y no olvidemos todo lo que se hace desde el MAC no olvidemos que tenemos seis partes y cinco regiones 30 además no olvidemos el equilibrio entre hombres y mujeres y las caras nuevas así que incluso si esto se reduce estaríamos a la mitad estaríamos hablando de 15 o 16 y si cada uno habla pongamos seis minutos es decir dos intervenciones de tres minutos tal vez al principio hay una respuesta ya son entre 96 y 100 minutos así que una sesión de dos horas nos dejaría sólo 20 minutos para los comentarios del moderador y los comentarios de la sala así que se reduciría a la mitad dos intervenciones y aún así sería difícil así que no olvidemos que no es nada fácil organizar estas sesiones hay problemas muy graves a la hora de gestionar el tiempo pero así son las cosas no se puede simplemente dar tres minutos a alguien que intervenga y después se ausente no se tiene que tener en cuenta todos estos aspectos la intervención y los límites de tiempo es algo muy importante y se tiene que tener en cuenta y por último Susy tiene usted la palabra gracias mi nombre es Susy Hargroves y soy de la Internet Watch Foundation en Reino Unido trabajamos en materia de protección de la infancia en línea quería plantear dos temas antes que nada tenemos mucha preocupación en materia de retroalimentación sobre el tema de la protección de la infancia en línea nos pareció un proceso bastante agilizado más bien bastante precipitado que no refrendó lo que hizo no fue duplicar muy bien estas orientaciones en materia de protección de la infancia en línea nosotros habíamos trabajado en nuestra organización sobre el tema durante mucho tiempo de modo que nuestro mensaje sería que pensemos en cualquier directriz sobre práctica óptima que pueda completar o añadir más valor a lo que ya existe pero procurando siempre no reemplazar lo que ya se ha hecho la protección de la infancia en línea podría perderse si se lo ve como una actividad marginal tenemos que centrarnos en el corazón de todo colocarlo el tercer punto es que hay que trabajar mucho acerca de que para que las jóvenes los jóvenes y los jóvenes estén más implicados y que respalden en un ciento por ciento la labor pero para eso tenemos que reconocer que la protección de la infancia en línea se basa en un enfoque plurisectorial y que incluir a los jóvenes per se no lo solucionará todo garanticemos pues que las partes interesadas pertinentes estén dentro de esta iniciativa y bien representadas sobre todo las industrias que no están bien representadas en el IGF y por último quería referirme a algo que no tiene nada que ver con la protección de la infancia en línea simplemente mencionar que algunos oradores anteriores han dicho que en el IGF hay un proceso un poco intimidante para las personas que no conocen bien cómo esto funciona tenemos que conocer mejor qué es lo que hay que hacer dónde cómo para que tengamos algo que ayude una especie de guía de orientación que ayude al usuario esto sería muy útil gracias el presidente gracias a Susy por sus sugerencias hemos escuchado muchísima información esta mañana y muchas propuestas ha sido un intercambio muy fructífero que nos ha permitido acopiar información cuando nos volvamos a reunir en la reunión de la tarde procuraré hacer una síntesis de todo esto tengo a tres oradores más en mi lista marcus lea y icc basis me parece que también hay bajer y unos participantes a distancia vamos a levantar nuestra sesión en este momento y nos volveremos a reunir a las tres en punto hora suiza no hora institucional de las organizaciones internacionales ustedes saben pues no lo especificé pero estén puntuales por favor a las tres nos vemos en esta misma sala y reanudaremos nuestra labor gracias buen apetit y quienes no estén familiarizados con este edificio deben saber que cuando salen y van derecho en la dirección por la que han venido donde recibieron sus acreditaciones encontrarán una cafetería pueden ir ahí de otro modo pueden salir del edificio porque hay numerosos restaurantes en la zona gracias nos vemos a las tres can we get the directions to the donor meeting this